Iniciar grabación. Esto ya está grabando, estoy minimizando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas, pero no sé exactamente a dónde. ¿A dónde, amigo Richie? Es que no sé si meter esto en Samorejo Geek, meterlo en algún momento, meterlo en un podcast, en activando la manzana, en la bien de la manzana no. Y tampoco en el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, tengo algún podcast, pero no me acuerdo, que el señor me perdone. Bueno, yo creo que vamos a hablar un poco de tecnología cuando será mía, de Linux y todo esto. Vamos a meterlo en Samorejo Geek, que es el más acertado para estas cosas. Amigo Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iba a decir pulgoso, pero eso va a quedar muy mal para la gente. Voy a dar una mala impresión, pero es que me picó un bichaco, no sé, estuve haciendo maniobras en el jardín y ahora ando todo enronchado. Y justamente ahorita estoy resintiendo esta situación. Pero bueno, fuera de esto, bastante, bastante bien. Yo quizá con un poco de frío, que aquí ya se está comenzando a sentir como que un poquito más en serio. Pero pues eso creo que no solo yo, creo que en todos lados está pasando lo mismo. Así que... Bueno, en todos lados, menos en el meridiano contrario, ¿no? Estarán teniendo calor, ¿no? En este momento, digo yo. Sí, bueno, sí. Aquí también está siendo bastante frío ya aquí en España. Es que también me quedé pensando en el, no sé, en el polo norte, polo sur, no sé, supongo que ahí tampoco les dará lo mismo, ¿no? Que sea invierno o verano, ¿no? Bueno, he dicho meridiano y me he equivocado, me confuncio. Confuncio inventó la confusión, ¿no? Quería decir en el hemisferio, hemisferio. Yo soy un hombre sencillo, simple, de campo, obrero, cortijero, cortijero, tractorista, cortijero geek. Y bueno, pues mi habla es llana y sencilla, ¿no? No digamos que es un alto standing, alta cuna. Y bueno, a los compañeros, comentaros, esto se va a colgar en YouTube, tal y como estáis viendo. Se va también a emitir en el podcast Solo Audio de Salmorejo Geek. O no sé si meterlo en el alquiler radio. Ese era que no me acordaba. A ver, es que yo también estoy ahí, ¿verdad? En el alquiler radio. Más que nada para darle vedilla. Bueno, pues entonces vamos a meterlo en el alquiler radio, mejor. Que el anterior debería haberlo metido en el alquiler radio y no lo he metido. Perdóname, señor. Perdóname, señor. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo, muchas cosas en la cabeza. Se me va la cabeza. Antes de nada, comentarles a la gente que está en vídeo. En YouTube ya nos está viendo. Y bueno, simplemente explicar por encima. Estoy usando Manjaro Genome. Bueno, no, se está viendo. Está viendo nuestras voces, ¿no? Entiendo. No, pero es para, claro. Pero la gente de YouTube sí va a verlo. Yo estoy Manjaro Genome. Estamos hablando en una sala de audio de Morning FM. Tú creas, entras, pones el nombre de tu sala. En este caso he puesto CAR miscelánea. CAR por KILAL radio. La A, no sé por qué la he puesto. CAR. Sería KR miscelánea. No intentáis entrar. A ver, yo como que te estás acelerando demasiado. Tienes que bajar un poco el ritmo, yo, yo. Y a tu edad no puedes permitirte andar dando brincos. Bueno, decirle que no intenten entrar a la sala, que esto es random, ¿no? Un día creamos un nombre y ya no volvemos a crearlo. Decir que esta sala ya no volvemos a entrar más en la vida, ¿no? Busca ahí aquí. Y, bueno, estoy con el lavador Firefox. Manjaro 20.2 con genómetro 38.1. Estoy grabando esto. Voy a enseñarlo para gente de YouTube. Estoy grabando esto con Simple Screen Recorder. Este grabador de pantalla de escritorio. Usando SOR porque en Wylan no va. Antes se me olvidó. Inicié sesión en Wylan. Manjaro me dijo Simple Screen Recorder. ¡Eh! ¡Cuidado! Que Wylan nada. Wylan no. Pues, entonces, Simple Screen Recorder. Graba el escritorio. Y luego yo, para el audio, simplemente meto el MKV resultante. El vídeo que suelta siempre que recuerde en .MKV, que lo tengo puesto así porque da muy buena calidad de MKV. Lo meto en un adocito y traigo el audio y ya está. Y eso para Evox y para Spreaker. Y de fondo estáis viendo, porque claro, para YouTube, pues que se vea algo animado, ¿no? Una barrita que se mueva. Aparte de las barritas del propio navegador Firefox de la sala Morning FM, que suben y bajan, que nos ha puesto a manos en mi zona, Ricardo, del mismo color, verde fosforita. Ah, no, cuando tú hablas, cuando tú hablas sí se pone un poco la tuya como más brillosa, más anaranjada. Pues yo hablo y sí, se ve un poco anaranjada. Bueno, yo lo veo más bien amarillo, pero sí, este... Hay una distinción de colores. Y ahora yo hablo y sí, y se queda en verde siempre. Bueno, aparte, para YouTube, evidentemente, para la gente que lo vea en YouTube, pues que vea una animación. Y también estoy usando una utilidad en... digamos que es una especie de... no sé cómo se llama esto. De Pass Matrix. Un framework, una... digamos una cara, ¿no? De lo que estás haciendo en la conexión de audio de Jack, ¿no? Simplemente es un framework con una cara bonita. Aquí pone, a simple graphical Jack Patch Bay, touch trees to unity to best on board world. Yo creo que ha quedado bien claro, ¿no? No, sí, yo lo entendí perfecto. Ahora que si me lo explicas, yo creo que lo entiendo mejor. Aquí estoy en la... estoy en la... en la página de Pass Matrix en GitHub. Y eso, un patching, no sé qué, Matrix Path By, excelente representación de señales, pompón en canvas, para arriba, para abajo. Y, bueno, pues he puesto este Pass Matrix, pues para que veáis esa animación también del meter, que se llama, ¿no? De las ondas, cuando habla Ricardo. Háblame, Ricardo. Hola, hola. Mira, ahí se deben ver mis barritas moviéndose de un lado a otro. Ok. Y cuando hablo yo. Con esto, para que lleváis una guía, ¿no? Por ejemplo, el estilo mesa de mezcla, ¿no? Cuando hay una mesa de mezcla con el vúmetro, las leches, las luces que suben y bajan, bueno, pues entonces, si estás mirando YouTube, pues que tengas, no haz un simple vídeo inanimado con una portada de fondo como un manda speaker, ¿no? Una cosa muy triste. Espero que tengamos aquí al menos esto animado que se pueda hacer, como ya yo publiqué en otro vídeo que me enseñó el amigo Juan Fables, crear un vídeo a partir de una imagen fija y un audio y crearle con WAF, con barras animadas mediante FFMPG desde la terminada. Pero bueno, ya estamos aquí y estamos haciendo esto. Bueno, entonces, ¿tú dónde te encuentras? Bueno, de comentar. Yo en mi casa, ¿eh? No, no. Antes de eso, comentar. Por cierto, veo que este PanMateri es más completo que el que tenía yo en Linux Mint. Me parece que es más completo. Las cosas de Arch y sucedáneos como Manjaro. Bueno. Pero bueno, vamos a pensar que las cosas que van orientadas un poquito en la línea de Arch tienen más opciones, ¿eh? Lo que sí es cierto, yo me he dado cuenta, es que el... ¿cómo se llama? El Studio Control que hay en AUR para Arch es más completo que el Studio Control original. Le meten algunas cosas más, opciones más que yo no veo que no tengo en mi Linux Mint. Pero en Manjaro le he querido meter porque en AUR hay una versión de desarrollo que no me va muy fina. Y en Manjaro, a pesar de que está nuestro compañero ahí que se encarga también del desarrollo, Marzal, pero le he metido Cadence. Le he metido Cadence en el tirón y aquí lo voy a enseñar ahora mismo para la gente de YouTube. Voy a abrir Cadence. Y con Cadence me está funcionando perfectísimamente con el carnet que trae Manjaro 5911. No he puesto de baja tensión ni nada. Y abajo en la pestaña que pone Pulse Audio, hay que desmarcar donde pone Pulse Audio, Is Start Test and Bridget to Jack. Hay que desmarcar una casilla que pone Auto Start Allogging. Desmarcando eso funciona perfectamente. Si marcas eso, no va y me pone en Carla todo repetido, doble. Y desmarcando eso va perfectísimamente. Ahorita que dices eso, a mí me ha llamado la atención un poquito el comparativo de Studio Controls con Cadence o mismo Cuyac CTL, que en Cadence quizás sea idea mía, pero yo me escuchaba con un poquito, digamos, menos de volumen. Y estoy hablando yo en local, me refiero. ¿Querrás decir en Studio Controls o no en Cadence? En Studio, no, sí, en Studio Controls. Eso, eso. Te tengo que corregir, te tengo que corregir. Gracias, yo no sé qué día sin ti. Este, noto eso, un poquito menos de volumen y otra cosa, como que, como decirlo, como un poquito más de latencia que en Cadence. No sé por qué, pero esa situación me estaba ocurriendo. Así que hice un poquito lo mismo que tú, de dejarme de Studio Controls y me pasé directamente a Cadence, donde sé que sí trabajaba o al menos ya me había acostumbrado a esta forma de tener ahí la configuración del audio. Bueno, yo voy a decir que la que se te escucha perfectísimamente, ahora comentas con qué sales. Yo estoy saliendo de Manjar, evidentemente Manjar o Genome, a través de Jack y comentar que, a pesar de que estábamos hablando por una sala de Morning FM, es decir, que el audio ya viene comprimido. El audio ya viene comprimido por el servicio de Morning FM. El mío lo graba local, pues yo estoy grabando, Simple King Recorder, pero el de Ricardo tiene que venir desde México. ¡Ay, ay, ay! Hasta aquí, España, a través de Internet y viene comprimido por el servicio de los servidores de Morning FM, que da muy buena calidad. Yo no me he escuchado eco. Escucho a Ricardo maravillosamente. Yo estoy manjaro usando Jack. Fíjate, Ricardo, que probé, en estos días he estado probando Manjar o Imin, a reproducir un simple vídeo de YouTube con pulso de audio, simplemente avanzarlo, a avanzar la reproducción en el reproductor de YouTube, ya empezaba. Y yo no he hecho nada, simplemente avanzar. Es imposible con la Evo. Pues Jack, pongo Jack y ya está. Con Jack, el servidor de audio Jack, en Manjar o estoy con la Evo 4 de Audien. La más económica de las dos Evo, está la Evo 8, que es la misma que es la 4, pero con dobles entradas y salidas. Y la reconoce perfectísimamente Linux, Jack. Y lo tengo conectada a la Evo 4, tengo conectado un Sennheiser, Sennheiser, como dice Paco Estrada, E935. Y nada, sin amplificador de micrófono, lo tengo retorcido, la ganancia tope con la COPE. Y ya está. Y aquí tenéis esta maravilla de la técnica. Grabando un audio, grabando un vídeo. Y simplemente con Linux, con Jack, con la Evo 4 y con el Sennheiser E935. Así que, Ricardo, ¿tú con qué te estás defendiendo por ahí? Pues mira, ahorita, justamente acabo de conectarla a la MG, que me estoy aquí haciendo cambios, me refiero en el acomodo, en el estudio. Y este, bueno, hace rato inclusive tuviste una captura que pasé de la AG, pero precisamente no acabé de mandar esa captura y me puse a hacer modificaciones. Así que ahorita estoy con la MG, que ya la conoces, la MG 10X1. Y voy utilizando lo que es el ROD Procaster, que parece ser que es el que voy a estar utilizando más, que me ha gustado bastante como trabaja, a pesar, a pesar de, digamos, los contras que tiene. No me refiero a lo silencioso que en principio es. Entonces, creo que si tú dices que me escuchas bien, pues yo te creo. Te escucho perfecto, te escucho mejor que nunca. Entonces, este, creo que he logrado, digamos, dar a una configuración que le va bien a este micro, que sabes que es un poco líoso, ¿no? En este sentido, ¿no? De lograr los volúmenes que... Tiene forma de falo, tiene forma de falo. Bueno, es que yo soy inocente, entonces no sé de qué estaría hablando yo, yo. Bueno, pero, este, pues me ha gustado, o sea, ¿qué te digo? Me ha gustado. Y es al que le estoy dando ahorita más, más virilla. Yo me he puesto ahora mismo el 935, también por comodidad, por espacio, porque estoy reorganizando un poquito el tema. Y, bueno, pero sí me gusta mucho, me gusta mucho el ROD Procaster. Me gusta mucho cómo suena. Quizás me gusta más que el Sur SM7B. Y la EVO 4 puede tirar del ROD a tope, pero, bueno, a tope también tengo el Sennheiser, ¿no? Y puede tirar del Procaster, inclusive puede tirar del SM7B. Pero, bueno. Ah, y otra cosa que se me ha olvidado. Estoy también desde el pequeñito mini, 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 mini PC Slimboon. Está totalmente en cama, no está saltando los ventiladores, no escucháis aquí nada, ni nada. He notado, esto ya lo he comentado en el vídeo que he grabado hoy sobre la 24H, 24L, que ahora vamos a hablar un poquito de ello sin spoiler, evidentemente, que nos cuenta Ricardo su participación así por encima, sin despejar, sin hacer spoiler de su participación de lo que va a contar. Pero, como dije en el vídeo de hoy, de esta tarde, que estoy on fire en YouTube. En YouTube me está matando mi lado podcast. Pues, no me salta... Pero, oye, tú eres un mentiroso. Yo siempre he dicho que no, que no te gusta lo de los vídeos. Y hasta te compraste nueva cámara para salir en los vídeos. Estoy, mira, estoy, escucha, escúchame, como decimos aquí, escucha, escucha es escucha, que tengamos likes. Ricardo, si puedes, si te hace falta, evidentemente, por comprar, no. Si el día de mañana piensas renovar WESCAN, Logitech Streamcam. Es una puta maravilla, con perdón de la palabra. Con perdón de la palabra maravilla, no, de la anterior que he dicho. Es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Y rinde en USB-C, evidentemente. En el Limbo One, no me acordaba, y lo he mirado por detrás, por la parte trasera, por el culo del Limbo One, y tiene un puerto USB-C. Digo, hostia, hasta la mía. Y en USB-C da los 1080 a 60 frames. En un puerto USB-2 no da 60 frames, se quedan 30. A pesar de que le compré en Amazon un adaptador de USB-A a USB-C, de estos que van a 5 euros, pero él detecta la cámara que, aunque sea con el adaptador a USB-C, la has conectado a un puerto USB-2 y no da los 60 frames. Ahora, si conectas con ese adaptador de USB-A a un USB-A 3.0, sí da los 60 frames por segundo. Y es una pasada. Esta cámara con una iluminación buena, no la mierda que tengo yo aquí en mi cochinero. Es una auténtica maravilla. Es una... Se está viendo en mi último vídeo. Además, mira el vídeo de hoy en que sean 15, 20, 30 segundos. Verás la cara... No, sí lo vi, lo vi. Y porque yo me pongo en pequeñito, en 640 por 360, una esquinita ahí abajo. Además que hoy me he recortado la barba, se me ve como mi barba recortadita, arregladito el primer día que salgo en YouTube con la barba recortada. Que no me la recortaba de que tenía 20 y pico años. Yo antes la llevaba recortada por arriba y por abajo. Hoy la llevo recortada. Pues... Y tengo simplemente dos flexos de estos dos chinos que no me enfocan directamente, sino que los tengo que enfocar un poco hacia la pared para que me dé el reflejo de la pared blanca. Y... Y se ve una auténtica maravilla. Es decir, que si algún día quieres tú cambiar de Wscan, es la... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Logitech. Eso. Logitech String Khan es una auténtica maravilla. Y aquí ha entrado un trajo JL. Un trajo JL. ¿Quién es? Hola. Hola, amigo JL. Hola, amigo de la noche. Bienvenido. Encarna de noche. Dígame usted. Encarna de día. Encarna. ¿Qué tal, hombre? Un trajo JL de Jorge. Es que cuando vi JL pensé en el de... ¿Cómo se llamaba? Mundo Desconocido. ¿Cómo se llama el youtuber este? Pues yo... A mí se me vino a la cabeza Juan Lama. En vez de Juan Fable. Cogí el apellido... Un híbrido de los dos. Cogí el apellido de Jorge y el nombre de Juan. Juan Lama. Digo, hostia, ha entrado Juan Lama. Bueno, pues aquí estamos hablando un poquito. Estamos hablando un poquito. Jorge, te pongo en antecedentes. Esto lo estoy grabando en vídeo a través de SimpleGenerCorder para YouTube. Y que luego extraeré el audio de MKV resultante para Kila Radio Posca. Y además tengo aquí Patch Matrix aquí de fondo para que se vea la Honda de audio y todo el tema. Y bueno, estamos hablando de todo un poquito, como tú sabes, que nos gusta a nosotros hablar de micrófono, de webcam, de hardware, de software. Y que Ricardo también nos iba a hablar un poquito de su participación a mañana, 24H, 24L. Pero, evidentemente, sin hacer spoiler, yo quiero que Ricardo... Y tú, que tú también estás y estás de moderador. Muchos asistieron. Demasiado, sí. Demasiado. Que, por cierto, yo me tiro la pata porque nadie me dijo que no era directo y yo todavía... Yo no te lo había dicho. Claro. ¿Tú crees, Ricardo, que yo me voy a acordar? ¿Tú crees que yo me voy a acordar? Pues entonces yo en un momento de vídeo que digo, coño, ¿este a las 4 de la mañana? Hay que tener valor para salir en directo el 4 de la mañana hablando de Linux. Y resulta que son audios que se ponen ahí en streaming y ya está. Pero ya he dejado abajo, a pie de los comentarios, un comentario fijado que dice que es un falso directo. Está todo grabado y se pone en streaming de corrido y ya está. Pero, bueno... Dime, dime, Jorge. Era la forma más fácil de hacerlo. Hombre, claro, porque 24 horas ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, toma la casita. Ojo, cuidado que Juan Fabler lo hizo. Sí, Juan lo hizo, pero es muy complicado. Pero hace falta ser Juan. Que, por cierto, Juan dejó caer hace tiempo, y lo dejó caer hasta por Twitter en su feed público, por eso lo puedo yo decir, que no es nada privado, de organizar, que estaría bien organizar un flisol, como no se puede ahora mismo por la pandemia, un flisol online, un festival de instalación de distros y sábado libre online. Sí, sí, esta semana ha empezado a mandar correos a gente que pensamos que se puede unir y está empezando a organizarlo. Y, bueno, pero yo, a mí no me ha dicho nada. Aunque, perdón, eso es medio complicado, ¿no? Porque si la onda de un flisol es instalar, por ejemplo, bueno, llegar con mi equipo y instalármelo, pues hacerlo así online, como que, o sea, como charlas, como lo que sea, o sea, creo que está muy bien, pero para lo que muchos hacían en los flisols, eso de instalar sus distros, como que está un poquito complicado. Bueno, se entiende, ¿no?, la situación, pero... Bueno, el flisol ya lleva más de 15 años, y sí que los primeros años, pues lo que más se hacía era el tema de las install parties, pero en los últimos años no es lo que más se hace, porque, bueno, pues ya se hacen más otro tipo de actividades, talleres, charlas, todo eso. Bueno, y yo que nunca fui a un flisol, si alguno de vosotros me queréis decir en qué consistía, yo entiendo que era un festival de instalar distribuciones, ¿no? Yo, yo, tú haces flisoles varios cada año. Yo, yo, bueno, sí, yo hago. Y los míos duran más, inclusive, que los que hacen en persona. Pero bueno, eso es que uno, que alguien instala Ubuntu y los demás del lado le aplauden, o eso. Vamos a ver, hoy en día todos sabemos, gracias a ti y a otra gente que difunde por YouTube y otras plataformas, que instalar una distribución Linux hoy en día es muy fácil, pero hace 10, 15 años la cosa era más complicada. Yo el otro día instalé, yo Jorge, el otro día instalé MX Linux en un, en un, en un particionado ya hecho por media, porque yo tengo las particiones hechas hace muchísimo año, cuando voy a instalar, no digo instálate aquí, sino yo quiero que tú esta partición esté aquí, me la repites aquí, aquí, aquí. Y hay ciertas distribuciones que no te permiten asignar puntos de montaje que tú quieras. Es decir, raíz, home y swap y ya está, ¿no? Yo quiero media datos, por ejemplo, y no. Bueno, pues entonces el instalador de MX, el instalador de, 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 de esta china, ¿cómo se llama? ¿Qué se parece a Mac? Deeping. 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 Deeping, eso. No lo permite. Y, bueno, y Anaconda de Fedora, yo eso ya no vamos a nombrarlo porque es que me enciendo. Aunque, ojo, cuidado. El otro día vi un artículo en MuyLinux, escrito por Eduardo Medina, de instalación de Fedora 33, creo que es, ¿no? La última, 33, donde pone todo paso por paso, captura por captura, pantallazo por pantallazo, la instalación de Fedora con la parte del particionado, de así unas particiones, y me animé, me animé a instalar Fedora. Pero luego me bebé un café y se me pasó. Pero nada más, una, una, una cosita para dejar ahí sobre la mesa, yo te imaginas Elementari con Anaconda. Quiero ver ese, ese review. Tú lo que quieras, tú lo que quieras que vayan a por mí. Has puesto las dos cosas, ¿no? No, yo tengo un respeto grandísimo a Geniolinos, según Libre, pero Anaconda no la entiendo. Anaconda como quieras, si tú quieres instalar Fedora, tienes tu disco duro de, vamos a poner 300 gigas, ¿no? Y pum, yo te quiero aquí y eliges el automático, ya está. Pero en el momento que tú tienes, tú arrastras las tus particiones ya hechas y quieras personalizar la instalación con tus instalaciones de siempre, ahí es donde se complique la cosa. Y yo no voy a destruir mis particiones que tengo ya ahí en MP3 del año, del año que está, y tengo mis fotos y más cosas. No quiero, yo esa, fíjate, Richie, llevo con la partición de datos sin formatear del año 2000, 2008, 2006, 2007, perfectamente. Tengo ahí en MP3 de cuando el mule y la mule y todas esas cosas. Así que voy a formatear su partición. De todas formas, también pensad que hace 15 años, pues era más complicado el tema de internet y descargarse las cosas. Entonces las instalpartes, las fiestas de instalación, pues era una forma sencilla de que mucha gente que a lo mejor no tenía esa posibilidad de tener internet de casa o cerca, pues ayudarles a instalar un sistema operativo nuevo. Se ha perdido yo y yo. Me he perdido porque... Yo sigo pensando en la narcoma. No, perdóname, perdóname, como cantaba Camilo Sesto, perdóname si hay algo que quiero y eres tú. Estaba mirando un tuit, porque me ha vibrado el móvil, y estaba mirando un tuit y no me entera muy bien lo que ha dicho de la Interparty. No quiero quedar malamente atrás atrás, pero es la verdad, Jorge. Es que me despido. Yo padezco de un déficit de atención. Y eso es verdad, eso lo confío. Solo eres mala persona, yo sé lo que quiero. No, pero le he sido sincero. Le he sido sincero. Mira, estaba mirando un tuit y no me he enterado. Otra gente diría... He pensado como un segundo, ¿por dónde salgo para que no se dé cuenta? Pero digo, no, voy a serle sincero. Cambiando un poquito de tema, a Richie creo que, bueno, no se va a poder escuchar mañana en un horario decente. A mí la verdad es que me han tocado unas horas un poco complicadas. Pues... Sí, es que... Bueno, lo mismo pasó un poco, yo creo que con la maratón, me refiero a la que se emitió en directo, que ahí fue un lío andar cuadrando horarios. Esta, yo creo que aunque me dices, no me voy a poder escuchar, no me preocupa tanto porque ya me he escuchado. O sea, en el número uno ya me he escuchado. Además, este... O sea, me he escuchado cuando se grabó eso, me he escuchado cuando mandaste el resultado. Entonces ya me escuché dos veces. Y como seguramente ya lo... Como decía yo, esto va a estar disponible, ¿no? Para escucharse en el momento que más te convenga. O sea, pues mira, y escucharme una tercera vez, ya será un triunfo para mí. Pero creo que es una gran ventaja que tiene esto, no me refiero al formato en el que se eligió, digamos, para esta emisión. Yo creo que está bastante bien en ese sentido. O sea, no sé si rompe un poco con otras formas que digo muy bien, pero esta es otra. También hay que reconocerlo en la línea, en la que se está haciendo, que no deja de ser otro intento, otro ejercicio de promover, de difundir el uso de software libre. Entonces yo lo veo bastante, bastante bien. O sea, escucharme a cualquier hora, creo que viene bastante, bastante bien. El caso que te escuche, ¿no? Ya sea a las cinco de la mañana, a las tres de la tarde. Yo, mira, yo he intentado... El otro día hizo el descampado, no sé si conoces a ir a este podcaster. Sí, fantástico. Que es una auténtica... Que ya ha entrado en podio, ¿no? Ya está en podio, me parece, ¿no? En la red podio de prisa, ¿no? Con el descampado, ¿no? Sí. Se lleva dos o tres meses. Hace unos podcasts larguísimos, tremendos. Yo lo conocí con el especial de Michael Jackson y de entonces me enamoró. En la forma... Pues bueno, no acabamos. Que me voy por los cerros de hueda, como decimos por aquí. Me preguntó en Twitter que si en los podcasters nos escuchábamos luego una vez ya todo terminado, todo pum, 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 y ya el podcast ha subido. Y contestaron mucha gente. Yo contesté que no. Y, inclusive, ver mis propios vídeos en YouTube me da vergüenza. Menos de hoy que he salido bastante guapo porque me he recortado la barba, como comentaba antes que entrara Jorge. Y con la huésca en esta nueva me veo precioso. Me he enamorado a mí mismo. Pero que... Sí, pero es lo normal. Normalmente a la gente no le gusta escucharse así mismo. Ahí está. Entonces yo os pregunto a vosotros. A mí tampoco me gusta escuchar a Yoyo, ¿eh? O sea, también lo digo. Estoy completamente de acuerdo con él. Vosotros escucháis a vosotros mismos cuando el producto ya... No durante la edición. Es decir, cuando ya el producto está terminado y ya está colgado en la red y en su feed y en sus cositas. Bueno, yo de las cosas que produzco, pues sí, tengo la obligación de repasar que eso ha quedado más o menos bien. Y a lo mejor no escucharlo entero, pero sí ir haciendo un poco de zapping y ir escuchando algún trocito. Y tú, Ricardo, bueno, tú no grabas casi nunca. No, fíjate que, o sea, sí, sí me grabo, sí escucho y sobre todo, bueno, por ejemplo, es que ese es tema aparte, pero digamos, ahorita estoy subiendo audios en otra plataforma, pero más que nada son audios que son para mis pacientes. Entonces, por eso no estoy ahí haciendo... ¿Has aplicado el tema del audio con tu...? Es decir, ¿has recogido este maravilloso mundillo, estas maravillosas enseñanzas de grabación y todo eso para aplicarlo, para trabajar con esto con tus pacientes? Exactamente. Qué maravilloso. Entonces, es otra modalidad de esto. Digo, no lo considero podcast, pero sí es un poco esto, pero digamos, por ejemplo, hay ocasiones que estoy dando alguna charla y ocupo alguno de mis audios ya grabados, más que nada para aprovechar, para salir a, no sé, voy al baño y los dejo escuchando esto, ¿no? Voy a tomar agua y mientras escuchen esto, ¿no? O sea, me refiero, me da un descanso, ¿no? Este, esta parte, ¿no? De recurrir a los audios, que si bien los utilizo, no los estoy propiamente yo escuchando, ¿no? No, no, no. Tampoco se me da eso de andarme escuchando constantemente, ¿no? Se me hace... No se pierde... Bueno, yo creo que más que... Lo que ocurre es que me enfado, o sea, me enfado de lo que he dicho. No porque sea malo el contenido, pero no me han gustado a lo mejor algunas formas y me da rabia y me da lo que sea y prefiero no escucharme. Yo pienso que cuando más nos escuchamos es cuando iniciamos un proyecto. Yo, por lo menos en mi caso, cuando inicio un proyecto, el primer y el segundo programa, sí que se escuchan tres, incluso cuatro o cinco veces. Después ya, bueno, más o menos ya sabes que todo va bien, que cómo más o menos va a quedar y ya no hace falta escucharlo tantas veces. Pues a mí, yo, ahora que estáis aquí, Jorge, tú como experto productor de podcast y Ricardo como experto también en lo suyo. No sé lo que es, pero bueno, es experto en el comité. Ahora, aquí en España, Ricardo, vemos los famosos comités de expertos. Un comité de expertos dice que no se puede, no sé qué. Un comité de expertos dice que no sé cuánto. Nosotros somos comités de expertos de Jack. O sea, es que digo, también hay comités de expertos en podcast, ¿no? O sea, también creo que les llaman... Sí, sí, demasiado. Bueno, ahora si vosotros... Si vosotros me hacéis a explicar por qué en YouTube últimamente me siento más tranquilo grabando con Wescan, que yo me da mucho palo, mucha vergüenza salir, aunque si veis mi vídeo nunca miro la cámara de manera directa porque me da vergüenza. Pero yo voy mirando el escritorio lo que voy haciendo y me encuentro muy cómodo. Y, por ejemplo, en el último Salmorejo Geek que colgué antes de ayer, hay unos cinco o seis minutos que tuve que quitar porque me trancaba mucho, me puse nervioso, empecé a tartamudear como siempre. Como esto ya es un tío que tengo de pequeñito, nunca lo he escondido. Pero en YouTube, que es del tirón, yo no edito, sabéis que yo abro el obeso o siempre es quien recorre, y una vez que termino va para YouTube. No hay cero edición. Sin embargo, en YouTube no me equivoco. Y me siento muy calmado, me siento muy tranquilo. ¿Por qué me está pasando que yo he sido podcaster muchísimo antes que YouTuber y ahora en YouTube estoy muy tranquilo grabando y con audio que no se me ve la cara y estoy atrapando micrófono sin que nadie vea por qué me pasa esto? Bueno, no sé lo que va a contar Richie, pero a lo mejor es un poquito la trampa que hacen los políticos que no le gustan salir en radio porque en televisión son capaces de desviar la atención con lo que se ve y no con lo que se dice. Me estás comparando con un político, con esa madre... No, me refiero que a lo mejor te sientes más tranquilo en YouTube y más relajado porque con lo visual también acompaña las explicaciones y también entretiene a la gente. En cambio, el podcast es pura palabra o música, si metes música. Entonces ahí hay que estar, digamos, un poco más concentrado en lo que se está diciendo porque se analiza más por parte del que lo está escuchando y consumiendo. Es que es un poco esto que dice Jorge, o sea, me refiero, si tú estás escuchando audio, un podcast, ¿en qué te concentras, tú como espectador, como escuchante? Pues de la voz, ¿no? Entonces tú que estás grabando ese material, pues sabes que te están poniendo toda la atención a ti y no sería raro que te pusieras nervioso en este sentido. En cambio, en vídeo siempre te... Bueno, varias cosas puedes hacer, pero una de ellas es no ponerte en pantalla completa, sino en pequeñito, ¿no? Entonces ya desde ahí estás desviándote. Y ya que tú pones ahí un fondo que si las lucecitas o lo que sea, como hacen muchos youtubers, obviamente ya se va aligerando la carga. Y si encima estás dando una explicación de otra cosa que no tiene que ver contigo directamente, pues es más fácil que te desenvuelvas, ¿no? Entonces es... Esto que dice Jorge, es un distractor, ¿no? Tienes más recursos para distraerte y disimular un poco tus emociones. Oye, Richey, tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinas del tamaño de la cámara que enfoca a los youtubers? ¿Irá en proporción para compensar el tamaño de otros elementos del youtuber? Igual que la gente que se compra cochazos de 6 metros. Pues mira, yo tengo un micro muy grande, Jorge, es de saber. Entonces... Y parece un falo, parece un falo. Pues es que yo creo que sí. O sea, simplemente no... Tú compara cualquier micro. Pensemos en este que ahorita Yoyo tiene que es un Sennheiser, un micrófono... Bueno, voy a decir ordinaria en el sentido de no es especialmente grande. Pero si lo comparas, por ejemplo, con los Yeti, pues es un mar de diferencia, ¿no? Entonces yo creo que sí también tiene mucho que ver esos complejos que puedan tener por ahí en cuanto a equipamiento se refiere. Yo creo que tú antes, Ricardo, cuando estaba dando tu explicación, creo que has dado en el clavo. No lo dijiste exactamente, pero al tú decirlo que sí estaba prestando atención, estaba mirando Twitter, por cierto. Pues has dicho, como estás en vídeo, estás mirando, claro. En vídeo, ya me he dado cuenta, en vídeo como estoy haciendo una video review o explicando que un programa estoy viendo la interfaz en la pantalla en el monitor y estoy distraído explicando las cosas. Sin embargo, cuando grabo un audio no miro nada, simplemente al grabador. Y entonces lo demás que estoy contando no me lo tengo que imaginar. Sin embargo, si es una video review o un video tutorial, estoy viendo y explicando lo que estoy viendo y quizás por eso me salga más fluido. Pero también es cierto que con los años me voy notando más fluido, más tranquilo. Yo creo que cuando tenga 85 años ya seré un podcaster de categoría. ¿Un podcaster o youtuber de 7? No, no, podcaster. Youtuber ya lo soy de categoría. No tengo cámara. Es más, estuve mirando cámaras. Le pedí consejo al amigo Ernesto y en vez de ponerme una cámara refleja como todos los podcast como decía Jorge con esas camarones grandísimas, pues me he comprado otra Logitech un poquito mejor que la C920 y ya está. Y es más, ahora como tengo dos webcam, la nueva, la Astrian Cam y la C920, pues ya no necesito si no quiero usar eso que hice un tutorial que no me acuerdo se llamaba. Irion, Irion Huescan ese, ¿no? Pues ya está, tengo esto y ya está. Que yo te lo enseñé yo, Irion. Claro, tú me has enseñado todo ahora. Me has enseñado también a comer, a beber, a llevar el trastor. Ahora me has enseñado todo Richie. Madre mía, cada vez que hablo con él yo te enseñé eso, yo te enseñé lo otro. Bueno, no me has dado la fría que más. Yo que también te habré enseñado algo a ti, ¿no? Qué maravilla. Aprovechar todas las oportunidades. Sí, 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 sí. Ahí con, él lo tira con, como dice José Mota, eso lleva veneno más aún, eso va con inquina. Y además, no he dicho que estoy desde Arch Linux, pero Arch Linux. Yo estoy manjaro. Eso, por cierto, estás desde Arch, has dicho que estabas con la Yamaha MG y con el Rode Procaster y nos falta el amigo Jorge que nos diga con qué aparatos está transmitiendo y con qué sistema operativo. A ver si lo pillamos y nos dice Windows, Windows. Pues no, con Windows va a ser difícil que me pilles. Estoy con lo que casi siempre estoy, con Ubuntu a 20.04 y una audio técnica a 2100 USB. Pero, se te escucha maravilloso, no sé si es que Morning FM te hace la voz así o es que... Pero con Ubuntu con Genome, ¿no? Sí, no me gusta tunear las distribuciones, tal cual llega, así se queda. Y el mismo fondo de pantalla ese horrible, feísimo de Ubuntu la ha dejado. Bueno, a mí me gusta, me gustan las mascotas de Ubuntu. Aunque a ti no te gusta nada, a mí me da, me relaja la vista. Yo sí he notado un fallo, no sé si es un fallo o es que así en Genome 338, pero en Ubuntu siempre me ha funcionado. Yo estoy Manjaro Genome, que lo he instalado esta mañana y el vídeo que subí hoy sobre las 24 horas está hecho en Manjaro que no me sabe perfectamente usted, pero que cuando yo en un fondo de pantalla una imagen hago clic, clic derecho, establecer como fondo, por ejemplo, entonces establece como fondo en cualquier otra distro con Genome, pero en Manjaro no funciona. Hago clic, establecer como fondo, hace un chispazo y nada. Y tengo que hacerlo manualmente. ir a la opción del sistema, fondos, agregar uno, no haz clic derecho en cualquier imagen establecer como fondo. No sé por qué si es que esto es así o es que Manjaro hay un pequeño falle. ¿Ya has probado lo que querías de streamear a Full HD? Ah, no. Tengo que probar. Lo probé ayer con Linux Mint, pero no me sirvió como me dijo el amigo que está ahora en Australia. ¿Cómo se llama? Aviso. Gabriel, que yo dije Gravia, Gabriel, ¿no? Gabriel, no Gravia. Oye, es que me lío. Esa palabra, ese nombre es que me lío. Que me perdone. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Que Gabriel, me dijo, él lo estaba haciendo Manjaro y entonces yo he quitado esta mañana Linux Mint porque lo probé a hacer en Linux Mint usando el Baapi y el chavo fue con sendío y el ser, iba a, lento, trabado, no súper trabado y no puede, el pequeño, el Limbo One no puede. En Baapi no funcionaba. Ya me dijo otro compañero aquí de España que ha usado otro Baapi aparte, que está compilado por otra gente, que los que vienen en repositorios dan problemas en OBS, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, sin usar Baapi que no funcionaba en Linux Mint, intenté hacer el directo 1080 1080 con X264, pero no puede, a 1080, no puede el Limbo. Me falta, ahora estoy también en el Limbo, me falta probarlo. En Baapi, como dice, como dice, como dice Eviso, ¿no? Que usando la opción Baapi no OBS, el más de 50% del, 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 del renderizado OBS gráfico lo pasa a, es decir, va por la GPU, no por la CPU, va por la Intel HD 620 y no tiene que tirar el procesador, sino la gráfica integrada. No lo he probado todavía, me falta probarlo, pero bueno, no obstante, si no funcionara, si no puede el pequeño Slimbo, pues tengo el PC de escritorio que ese sí puede. Ojo, que a ese me tira 1080, a 720, a 720, pero a ese me tira en directo a 1080. Yo hago muy poca emisión de DOBS a 1080, mayormente usamos StreamYard, pero que, que bueno, que emitiera 1080 a 6000 frames, a 6000 kbps, a 60 frames, a todo esto, pues entonces se requiere máquina potente y se requiere que el peso de eso que se descargue del procesador y que se encargue la gráfica y de ahí lo que me dijo antes Eviso hacerlo de esa manera. Sí, y si no, siempre puedes hacer lo que te comentaba ayer, lo de utilizar dos ordenadores y de esa forma parte de ese trabajo lo hace el segundo ordenador y ya puedes hacer streaming a Full HD. O comprarme un M1, un Mac Mini, que eso puede, eso rastro en cambio. También. Eso rastro en cambio, eso ahora mismo está dando polvo, está haciendo morder el polvo a todos los AMD existentes y a todos los Intel existentes. Un pequeño M1, un Mac Mini, y es la gama, el primero, la gama de entrada, fijaros cuando sea M10 o M12, una cosa de precio. Bueno, como lo comentaba antes a Richie, Jorge, ¿por qué no comentáis sin azar a spoiler vuestra participación en el 24H, 24L, que supongo que es 24 horas, 24 línea, ¿no? Significa la L, ¿no? 24 horas, 24 Linux, significa. no, que no es lentos, ni... Ligeros a la mejor. Bueno, ¿por qué no comentáis así por encima, sin hacer spoiler, vuestra participación? Dale, Richie. Pues, te digo, es que me manda Jorge porque, bueno, la participación de Jorge no sé cuántos se despachó, pero fueron bastantes, así que no sé en cuántos en sí vaya a estar, pero bueno, en mi caso, participando de la parte del mundo del podcaster, pues, hablando, ¿no? Un poquito de las herramientas que se tienen ahí disponibles, que también, bueno, no soy solo yo, también está ahí este Javier Teruelo, este, hablando, ¿no? De, de, pues, esto de las herramientas libres que se tienen para la producción, la edición, la grabación de los podcasts, entonces, básicamente, es esa, esa parte, ¿no? Y sobre todo, insisto, ¿no? Que creo que es importante el, para los que ya lo conocemos, bueno, seguir haciendo la, la parte de la difusión, pero para la gente que no conoce, bueno, pues, insistir, ¿no? En que hay herramientas, que hay posibilidades dentro del, del mundo del software libre, y, y bueno, así como podría ser, podcast, podría ser cualquier otro tipo de, de actividad, sea a nivel profesional, sea a nivel recreativo, pues, siempre es bueno no tener ahí, el, el acceso, ¿no? A otras herramientas, y bueno, pues, darle un poquito ahí de, de, de bombo, ¿no? a, pues, para que la gente se anime a probar este tipo de herramientas, que, bueno, pues, hemos venido utilizando ya desde hace tiempo, y que, pues, podemos dar fe de que, de que funcionan, de que dan muy buen trabajo, y, y el resultado, me refiero que es, es, es muy bueno, entonces, pues, están a la altura, ¿no? de, de los proyectos que, que se te puedan ocurrir, entonces, esa es básicamente la, la charla, ¿no? que, que se tendrá en, dentro de esta, de este maratón, también. Yo creo que el de Richie, ha sido uno de los mejores, 24 audios que se van a escuchar. Anda, anda Richie, madre mía. No, sí, pero eso se lo dice a todos, así que, pues, tampoco me dice, que, que. Bueno, pues, por mi parte, comentar que he colaborado, haciendo tareas de moderador, organizador, edición, en cuatro, de los programas que se van a emitir, y también ayude a hacer alguna cuña, que le grabe a alguna cuña, a alguna persona. Bueno, yo tengo curiosidad, eh, un moderador en ese tipo de charlas, ¿cuál es su misión exactamente? Eh, moderar, yo, yo, normalmente. Coña, coña, coña. Intentar que no llegue, la sangre al río, sí. No, por ejemplo, es decir, si hay tres participantes y un moderador, pues, se encargaría de moderar que todos hablen, tengan más o menos al mismo tiempo, no uno acapare todo, como me pasa a mí cuando estoy con invitados, que hablo yo siempre, lo demás lo dejo aparte, y todo el otro. Es decir, ¿qué me hiciste? Como ahorita, ¿no? Eso, eso, eso. A ver, Jorge, modera, bueno, en principio, normalmente, también se encarga de las labores de preproducción, o sea, contactar con la gente que va, que va a charlar, eh, durante el programa, pues, intenta que todo el mundo pueda, tenga su espacio y pueda hablar libremente, y si, por lo que sea, se empieza a lanzar zar entre dos, pues, intentar que aplacar eso como, como sea posible. También un poquito, a veces, de dar ideas por donde tirar el debate, o meter alguna pregunta para reorientar el debate. Y una cosa, de lo más importante, es cuando llegas a los 55 minutos, una orilla, y decir, oye, tenemos que, tenemos que ir terminando. Es como el... Es el parte más difícil del moderador, creo. Es como el animador de la fiesta, y también el que dice, quietor, quieto que está la cosa aquí, ¿no? Una mejilla. Después, pues, puede ser un moderador que intervenga. Yo, por ejemplo, en esos cuatro, hay dos en los que sí que intervengo, haciendo preguntas, y haciendo algún comentario. Y en los otros dos, no. Simplemente hago las presentaciones, y me dedico a estar por detrás, y a lo mejor pasar alguna pregunta a la que hace el presentador, y marcar los tiempos, y controlar los tiempos y la grabación. Bueno, y si se puede contar, si se puede contar, ¿qué habéis utilizado para poneros en contacto para las charlas? ¿Qué tipo de salas, o qué tipo de servicios, etcétera? Yo normalmente intento utilizar Mumble, porque es el que suelo utilizar siempre que puedo, y es el que mejor calidad me da, aparte que me deja grabar en multipista. Pero a veces, bueno, por ciertos temas, pues no puedes utilizar Mumble, entonces utilizo Jitsi, o BigBlueButton, o incluso Morning. Morning también lo he utilizado alguna vez. Pero para esta charla en concreto, ¿qué habéis usado Mumble? La de Richie creo que fue Mumble, ¿verdad? Sí, fue Mumble. Hace mucho tiempo que no usó Mumble, y nosotros lo usábamos en Killa Radio hace ya muchísimo tiempo, y ya se me ha olvidado cuál es mi usuario y mi cosa, y hace mucho tiempo que no usamos Mumble. Pero estaréis conmigo ahora mismo, que Morning ahora mismo en esta charla está dando una calidad espectacular, espectacular totalmente. Sí, el sonido suena muy bien. El único punto donde se diferencia mucho es que en Mumble lo puedes grabar en multipista. Exactamente, eso sí. Puedes en multipista y luego tratar de manera distinta cada pista de manera diferente. Y una cosa que también tengo yo curiosidad, en este tipo de charlas, en este tipo de eventos, como dijéramos en la 24H, 24L, el maratón Linuxero queridísimo de Juan Febles, y eventos similares. ¿Habéis notado tras hacer esto un repunte de más usuarios que vengan nuevos a nuestro sistema? Es decir, gracias a estos eventos que sirven para algo, simplemente para lucirnos, para hablar, para entretenernos, porque nos gusta, porque nos apasiona. Nosotros estamos grabando aquí porque nos gusta, pero además, ¿habéis notado que sirve, que de verdad viene, que de verdad llega gente nueva? Yo creo que sí. creo, creo, creo. Es que me quedé pensando, o sea, es que cómo, cómo sabríamos, no sé si está llegando gente nueva. A raíz de esto, pero mira, por ejemplo, o sea, a lo mejor no tiene nada que ver con, con, con esto que preguntas, pero veo lo que es el, el home studio libre. Ese. Es un grupo que tenía X cantidad de, de suscriptores y ahorita tiene más dentro del grupo, ¿no? Y te das cuenta de que mucha de esta gente que se ha suscrito, es gente, vamos a decir, joven, joven, sea en edad o joven en, en, en conocimiento de, del, del mundo de, del software libre. Entonces, creo que sí ha habido un, un, un crecimiento en, 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 en nivel de usuarios. No sé si a raíz específicamente de eventos en este sentido, pero sí por la parte, ¿no? De la, de la difusión que se está haciendo del software libre, desde los diferentes frentes, desde las diferentes trincheras que, que cada uno tiene, sea individuales, sean colectivas, sean así masivas como estos eventos, ¿no? Que pretenden llegar a, a, a mucha gente. Entonces, yo sí veo que, que hay un crecimiento, no sé si como para, para, para echar cuetes, pero sí veo un, un crecimiento y sobre todo, más solidez en el, en el sentido de los que ya estamos ahí metidos, es difícil que, digamos que, que desertemos de, de lo que es el software libre de, de su uso, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí hay, sí hay repercusión. Pues fíjate, Ritzi, bueno, Jorge, adelante. Ritzi, quería comentarte que en, en Home Studio Libre también estamos los que somos jóvenes de espíritu, y entramos en las otras categorías. Yo asisto a muchos eventos de este tipo a lo largo del año, y, sí que es la verdad que no se ve una gran masa de gente que se haya unido a temas de, de Linux, de Ingenio Linux, de software libre y tal, lo que sí que veo es que poquito a poquito, como se ha hecho en la, es libre este año, en Madrid, que fue un evento online, en el que se ha invitado a otros tipos de, de gentes como Wikimedia, la gente que está relacionada con Wikipedia España, y todo esto. Entonces, eso es bueno, de intentar, invitar a, invitar a otras comunidades que están relacionadas a lo mejor no por usar directamente Linux, pero sí por tener ciertos valores, ciertas creencias, y poco a poco, pues vamos haciendo lazos entre las diferentes comunidades. Pues, yo como decía antes, fíjate que, lo que pasa es eso, Jorge, que la grande masa, llegan las luces de la feria, las brillantinas, ya, M1, por, rinde, pum, claro, y, las nuevas generaciones, se van por donde se van, se van por donde se van, porque es el marketing. Luego, luego estamos, los que estamos entre dos mundos, entre dos aguas, y, bueno, conocemos a ambos mundos, y nos encantan, nos encantan, y, ya veis que yo, a pesar de estar siempre entre dos aguas, no puedo abandonar esto, porque me, me apasiona. Pero, lo que quería decir antes, es que, cuando dijo Richelot Home en Estudio Libre, curiosamente, me ha leído el pensamiento, porque eran mis, después de decir, que habéis notado un incremento, con estos eventos, era sobre, el crecimiento, sobre el grupo de Home en Estudio Libre, un grupo que empezó poquito a poquito, como todos los grupos, pero que, eh, han ido llegando gente nueva, gente de todos los sectores, como te ha dicho Jorge, o Ricardo, perdón, y, y bueno, y músicos, y, y luego están papas fritas, como yo, que saben un poco de todo, pero no saben, pero no saben, no saben nada, y, y, y a mí me, a mí me, me, esa, esa diversidad que hay, por ejemplo, en el, en el, en el grupo Home en Estudio Libre, Unidos por el Sonido, que, que podría ser el eslogan, Home en Estudio Libre, Unidos por el Sonido, pues, ya, esto la acabo de dejar que exclusiva para, hola, soy José GDF, ya, te estabas tardando yo, unido por el sonido, un saludo, José, José, pues, eh, a mí me hace, a mí me hace recordar, yo estoy en un grupo privado hace muchísimos años, evidentemente si es privado no voy a decir el nombre, pero son gente joven, gente joven, como, ¿tú te acuerdas, Jorge, de aquel programa de tradición española, gente joven, gente, gente joven, de los años 80, por ahí, por ahí, o tú eras mucho más joven que yo, supongo que sí. Yo nací en el 77, entonces en los 80, si era el principio, eras jovencito. No sabía eso. Bueno, pues, yo estoy en un grupo privado, con jovencitos, y que son, en una mayoría, nos conocimos, de cuando el, 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 el Haber, la explosión de Haber, IRC, luego llegó Haber, los clientes Haber, unos usaban Gajín, otros usaban Pidgin, otros usaban PSI, supongo que es, que sabéis de qué estoy hablando, a ver si no sabéis de qué estoy hablando aquí. XMPP, yo sí sé. Bueno. Yo estaba mirando el Twitter. Zasca, zasca, zasca. Bueno, no, inclusive en Kila Radio, probamos a hacer uno, ¿te acuerdas con Tarteka? Ajá, que estaba muy metido en ese, yo creo que está más metido en, en Jabber que en Telegram, yo creo. Sí, 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 Tarteka se ve más por Jabber, y por, y por Mastodon. Pues tuvimos nuestras salas en, de Kila Radio en, en Jabber, que hizo Tarteka, que yo ya no sé, ya se continúa, Pero bueno, acá vamos. Y entonces, pues estos chicos de este grupo privado, son prácticamente desarrolladores ya de trabajo, ¿no? Niños que están estudiando, no, no, que si uno, y están algunos en el extranjero, trabajando en, en empresas de desarrollo, ¿no? Ajá. Y un día yo le dije a ellos, bueno, ¿y a mí por qué me tenéis en el grupo? Pues yo ni sé de desarrollo, ni sé de, uno usa Arcon Plasma, otro Ubuntu, otro usa Macos, otro usa Windows, desarrolladores. Y yo que llevo un tractor, y yo soy, como he dicho antes, un papá frita, que prácticamente entiendo de todo, pero no entiendo de nada, soy como el maestro Liandra, ¿no? Que de todo sabe y nada entiende. Y es eso simplemente porque nos conocimos, nos conocimos a través de Haber, de tantísimos años, coincidimos y nos caemos bien, e hicimos esa comunidad, y simplemente dice, bueno, y me dice otro, yo tampoco me dedico al desarrollo, yo trabajo en, creo que trabaja en protección civil, o algo de esto, y otro, yo que sé, policía, bombero, lo que quieras. Pero que es eso, simplemente esa comunidad que formamos, antes un cortijero, cuatro o cinco desarrolladores, un policía, un no sé qué, no sé cuánto, pues la hemos mantenido, y a pesar de tener idiosincrasias distintas, estamos en ese grupo, y llevamos muchísimos años. Entonces yo quería decir, que en este grupo de Home Studio Libre, que llega gente de aquí, llegan músicos, como el amigo Juan Carlos, que tiene allí una habitación, que parece el estudio de Sony Music, el otro, el otro, el otro, el otro, y es un grupo que apenas, yo no he visto un mal rollo, en Home Studio Libre, que yo recuerde, no he visto un mal rollo, y hay una hermandad, y hay una comunidad, aunque a pesar de que hay mucha gente, que no aparece, que no habla, eso en todos los grupos públicos, eso pasa siempre, pero que me parece ahora mismo, con todo mi respeto, se les da más grupos, Home Studio Libre, me parece ahora mismo, de los mejores grupos, en el tema de comunidad, y de acercamiento, que existen ahora mismo, en el mundillo. Pero sabes que eso es porque, le tienes miedo a Rich, que si le pasan un poco la raya, ¡zasca! No, yo me salí, yo hubo un grupo, que me salí, de propia voluntad, dije, me salgo porque, en fin, yo aquí no pinto nada, y luego volví, pero me salí, así que si Rich y Mecha, yo lo he hecho aquí la radio, así que eso. O sea, que tengo que montar yo también, un grupo de meteros, para estar en igualdad de condiciones. Muy bien, voy apuntando. Montar un grupo en Telegram, ¡zasca, ¡zasca! ¡Tin, ¡tin, y ya está! Yo no sé cómo se hacen WhatsApp, porque nunca he tenido WhatsApp, pero en Telegram, ¡pipa! Bueno, lo que estabas comentando, de las comunidades, lo que sí que es verdad, que poco a poco van apareciendo, nuevas comunidades, que se van aproximando, al software libre y a Linux. Hablo de gente, que está relacionada, con los temas Maker, gente que empieza, con el tema de la Raspberry Pi, a montar un servidor en casa, y gente que empieza en domótica, cada vez aparecen más temas, que poquito a poquito, sí que se van acercando. Y ahora si me aclara, que a un tema Maker, pues ya me deja de... Los Maker son los que, bueno, hay gente que, que le gusta andar, con las impresoras 3D, y montar sus robots, y hacer un montón de historias. Gente freaky, ¿no? Sí. Bueno, entonces así lo entiendo, es que yo Maker... No tengo ni idea. Y, y, pues yo, sí he notado ciertamente, que en Home Studio Libre, sí ha ido creciendo, y poco a poco, han ido entrando nuevos, 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 y a raíz de gente que ha llegado, pues yo, a través de Paco Estrada, que Paco Estrada, donde hablas como Jesucristo, cuando va a predicar, todo el mundo lo atiende, y, gracias a Paco Estrada, ha entrado mucha gente, al grupo, y sí se va notando, que va creciendo, que va creciendo el grupo, y que hay muy buen rollo. Así que, desde aquí, mis felicitaciones, hola amigo, soy José, de Hodefe, y a Señor Richie, que es otro de los potentes, administradores, del, del grupo, de Home Studio Libre, mis respetos para ambos, señor Ricardo. Señor, señorito, aunque te cueste más trabajo, pero fíjate, que algo que, que si es, bueno, me, me quedo pensando también, en, en ese buen rollo, que dices que, que hay en el Home Studio, yo creo que también se debe, a que es un grupo, que ha crecido, de a poco, porque si en este momento, llegaran hordas, de, de, de nuevos integrantes, al grupo, sería, muy complicado, yo creo que, que poderlo manejar, por muchos administradores, que hubiera en el grupo, por mucha gente, que estuviera ahí dispuesta, de a colaborar, porque, pues pasa lo que pasa, en, en otros lados, ¿no? Que siempre llegan, las mismas dudas, digamos, generales, que, que todos tenemos derecho, a tener y, y de expresar, pero que muchas veces, no, no será ese, ese, ejercicio, ¿no? De, vamos a ver, de qué va el grupo, de qué se trata, vamos a investigar, por nuestra cuenta, y todas estas cositas, ¿no? Que, que hemos visto en, en el mundo de los grupos, y, y yo creo que, que en el Home Studio, pues, su crecimiento, digamos, pausado, sosegado, qué bonita palabra, creo que, que le ha venido bien, para no, no tener esos, esos conflictos, ¿no? Digamos, sino más bien, como que ir creciendo, todos los que ahí estamos, pues, más o menos a, a la par, quizá no en, en las habilidades técnicas, pero me refiero, todos hemos ido teniendo crecimiento, desde, desde que hemos estado en el grupo, y sobre todo, que bueno, hay muy buen rollo, y eso, pues, se debe, creo yo, sí, no solo a, a quienes administran, sino la, al, al grupo en general, ¿no? que, que todo, siempre hay gente, hay muy talentosa, y muy dispuesta a compartir, de lo que sabe, porque, pues, finalmente es lo que les gusta, y como no les va a gustar, compartir, sus, sus experiencias, su conocimiento, entonces, eso, eso creo que es lo, lo ventajoso de, de este grupo, y, pues, bien dices, ¿no? Malo que yo estoy en el grupo, pero, puedo decir que es un muy, muy buen grupo, ¿no? Y, y me gustaría que eso se viera en, en, en otras comunidades, en otros, en otros, grupos que hay, y, y, pues, bueno, no sería como que mi, mi deseo, de hecho, esa es una de las razones por las que yo no estoy en otros grupos, tengo que decirlo también, pero, pues, bueno, ¿no? Este, por más que quiera, no me puedo alejar, ¿no? de, de este mundillo, que, pues, también es algo que me gusta, y, que, que lo disfruto, y, bueno, pues, también cuando, cuando toca compartir, bueno, pues, lo hacemos de buen agrado. Pues, ahora imagina que ciérrate el gran y nos vamos todos a carajo, así que, porque, ¿o que se hace de pago? ¿Cuánto estarías dispuestos a pagar si Telegram se hace de pago? Yo lo que me pida, eh, un brazo derecho, un riñón, lo que quieras. Vale, pero hay que poner un número. Fíjate que ayer, ayer, antes de ayer pagué el Hinderburg Journalist para Macos 85 euros. Si pago 85 euros por, por, por un programa de grabación de audio, no me importa pasar otro 85 por Telegram. ¿Un año de por vida o cómo va? No, por vida, por vida, por vida, no es su creación. Vale. A mí no me importa. Sí, sí, es que el día de mañana, el día de mañana, ya es Hinderburg, eh, que lo pagaba porque me he acostumbrado a ir Macos, es para Macos, eh, pero que, eh, a mí me dice el día de mañana a Telegram 50 euros, digo, aquí está. Take my money, to my money. ¿Al mes? No, hombre, al mes, no, por vida, por vida. Bueno, al mes, ¿cuánto era, bueno, no sé si recordaron ustedes, ¿cuánto es lo que quería cobrar WhatsApp, digamos, cuando decía que iban a cobrar por, por que se le hicieron un dólar? Alrededor de un euro, un euro al año. O sea, 85 centímetros de valía. Sí. Y la gente pireteaba WhatsApp por no pagarlo, se compraban un iPhone de mil euros y luego pireteaban el WhatsApp. Yo, yo, yo fui de los que pagué tres años por WhatsApp y al cabo de un año era gratuito. ¿Entonces qué ha hecho con los dos años que te sobraron? ¿Te han devuelto? Los tengo aún ahí en el almacén, no sé. Pero yo aquí también debo decir, bueno, lo que comentaba antes Richie respecto a la comida de los problemas, yo, yo he hecho muchos grupos en mis tiempos, muchos en grupos Linux Mint, de KD Neon, de Ubuntu, y he ido abandonando porque, bueno, porque ya no podía. Cuando ya Telegram puso la opción de que se podía traspasar los poderes del fundador a otra persona, nunca lo he ahorrado, nunca he dejado tirando en grupo, he esperado a que alguien aceptara y le he traspasado los poderes del fundador. Entonces ya totalmente todo el poder para esa persona. Pero yo... Eso se hace con la espada, ¿no? Tocando en el hombro. Caballero de tal y cual. Bueno, yo, bueno, tengo muchos abandonados, lo he dejado en buenas manos de otras personas, que ahora paso de vez en cuando mirar y están medio dormidos, o prácticamente, porque quizás yo era el gancho de aquello grupillos, pero bueno, otros sí están tirando bastante bien lo que es. Y teníamos un grupo, un grupo que, al que yo, desde aquí, mi respeto hacia todos los grupos que yo he criado, de lo más conocido fue el de Antargos, que llegó a ser oficial, por los propios desarrolladores de Antargos, el grupo Telegram llegó a ser oficial, que sí que existe, a pesar de que Antargos desapareció, dejé el mando a otra gente, y ahí lo siguen llevando, pero que tuve otro grupo linucero, porque todos mis grupos han sido linuceros, nunca he creado un grupo para hacer fiesta de cerveza, ni nada, todo el grupo ha sido linucero, Andaluz es linucero, y como decía Richie, llegaron los problemas, llegaron los trolls, y eran niñatos, que bueno, que tenían algo contra otros que habían dentro, pam, 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 y yo no podía, yo no podía con aquello, no podía con aquello, me sobrepasaba, gente joven, estudiantes, yo venía al tractor, y esto que es lo que hay aquí montado, evidentemente, nombré más administradores que me ayudaban, excelentísimas personas, con la cual guardo ahora una amistad en línea, eso sí, porque nunca lo hemos visto, y yo confiando en ellos totalmente, pues decidimos cerrarlo, cuando ya habíamos un cupú muy grande, y los problemas, es decir, gente que entraba a propósito, a machacar a otra gente, expulsamos a toda esa gente, que venía a montar barullos, a los troll, y los cerramos, y ahí lleva años cerrados, y es una comodidad bellísima, a lo mejor un día se escriben 200 mensajes, y ahora pasa 6 días, no se escribe ninguno, pero bueno, ahí están, porque son gente que o son estudiantes, o son trabajadores, que son diseñadores, o desegradores, o no sé si cuándo, entonces, pues si pasan en un grupo, de esto, pues no hay problema, con estudio libre, que el día de mañana, se cierra, se cierra, y al problemático se echa, y punto, que esa es la ventaja que tiene Telegram, de que puedes cerrar, chapar, ponerlo privado, se limpia un poco la paja, y nos quedamos tan tranquilos, si el día de mañana, que pase un año, un año, otro año, queremos volverlo a abrir, al público, se puede abrir las opciones, y ya está, y aquí sí, y así, aquí yo creo que sí, coincidiréis conmigo, en que Telegram, es culpable, de manera positiva, de esta gran expansión, de las comunidades lino, genial lino, porque es que tú buscas en Telegram, Debian, Ubuntu, Fedora, Pensource, todo el mundo, toda la distro, tiene un porrón de comunidades, de grupos, y canales, de linux, si Telegram, es decir, ya no se usa los foros, ya no se usa los blogs, ahora es toda en Telegram, si Telegram no existiera, no estaríamos aquí, ahora mismo, grabando tampoco. Bueno, creo que tú sí que tienes experiencia, en foros, yo no pasé por los foros, empecé más tarde, y ya los foros venían de capa caída, entonces yo digamos que ya esa fase no la pasé. Yo me he tirado muchos años en foros, y sigo en foros todavía de administrador y modelador en algunos, y yo mamé, mamé foros, y he creado muchos foros también, pero ya están como están, pero yo para mí, para comunicarme hoy en día, Telegram, es que yo no concibo otra cosa que no sea Telegram. Últimamente, sí, con un par de compañeros, adoradores de la manzana mordida, sí estoy usando el mensaje, el de Apple, que es muy parecido a esto, no es tan completo como el de Apple, mucho menos, pero es que no tengo a nadie, no tengo a nadie mensaje, para probar, pues no mensajeamos de vez en cuando, por iMechash, o mensaje, o como se llame, pero que yo, el día de mañana me quitan Telegram, y yo no sé qué hacer, yo... Bueno, entonces yo le había puesto 50 euros al año, o Richie, bueno, de por vida, creo que era. Richie, ¿tú cuánto darías? Pues mira, no, no te sé decir, o sea, no me iré al extremo, decir yo lo que sea, pero unos 10 dólares y los pago al año. Pues yo creo que las comodidades de Linux, de Genialinus, tenemos que agradecerle mucho, muchísimo, muchísimo a Telegram, porque es donde estamos ahora viviendo, y donde estamos ahora compartiendo, y donde estamos... Oye, yo, yo, pero Telegram no es libre. Pero estamos todos ahí, y YouTube no es libre, y yo tengo mi, todo mi video, es que... Bueno, es que eso es lo que hay que sopesar, Es que me refiero, muchas veces caemos, ¿no? en el extremo, ¿no? De solo libre, solo libre, pues sí, pero ¿cómo rayos voy a conocer Mastodon, si no es conociéndolo a través de videos de Mastodon en YouTube? ¿Me entiendes? O sea, como que... es como me dijeron a mí, ¿por qué no subes tu video a OpenTube, Apertube, o como se llame? Es que no tengo nadie allí. No tengo nadie allí, y yo subo un video de Ubuntu a YouTube, y una revisión del último Ubuntu, y en dos días tengo 8000 visitas, porque ya tengo un flujo, ya tengo unos seguidores ahí, y es que yo empezar de cero ahora en OpenTube, o empezar de cero en Mastodon, no me venidos, es como Twitch, Twitch, que tampoco es libre, mucho menos Amazon es el demonio en persona, a pesar de que no nos cobre por los envíos, pero yo, por ejemplo, en Twitch, yo hago un directo, y puedo juntar 5 personitas amables ahí, bonitas todas, pero son 5, yo hago un directo en YouTube, puedo juntar a 30 o 40, digamos, y luego ese video se queda ahí, no es lo mismo, no es lo mismo. Es donde tienes tu público. Pero es porque ya tengo yo, porque yo arrastro ya a esa gente ahí, a ver si me entiendes, no es que el servicio sea peor, ahí no quiero entrar, simplemente que yo tengo en Twitter, por ejemplo, 4.000 seguidores, yo ahora me voy a Mastodon, que he estado en Mastodon, y me tuve que ir, por lo que todos sabemos, y no lo vamos a contar ahora, pero yo no puedo empezar de cero en Mastodon, porque nadie me va a seguir ahí en Mastodon, ahora mismo, el que me conozca de hace muchísimos años. Pero lo que queremos saber, es cuando vas a hacer la revisión de la pulsera, en la que más visualizaciones tenías, en la que más insulto he recibido, y por la que más... Yo, mira, cuando me llegó, que por cierto, ahora estoy aprendiendo a usar la Audien, la ID14, os comento que son una auténtica maravilla, y la... No sé qué ibas a decir la pulsera. No, pues la tengo puesta. Además, Yoyo, ¿cómo la acabas de comprar? ¿Y desde dónde está saliendo, Yoyo? Estoy desde la Evo 4, con él. O sea, tienes la Audien, y sales desde la Evo, explícame, Yoyo. Yoyo, yo tengo aquí un sitio en la mesa, precioso, para ese interfaz que me estás usando, me lo puedes enviar para... Porque te vendo la Yamaha MG12. Ya, ya, ya me la querías vender el otro día, pero no, tanto sitio no tengo. Es una maravilla, Tengo espacio, pero no tanto. Que no la vendo porque... Sino porque no me cabe en la mesa. No me cabe la mesa en la mesa. La mesa en la mesa. Pero que, mira, la Audien y D14 son auténtica maravilla. Me pasa, me está pasando como la Evo 4. Al principio, los primeros días que no la entienden, no la coge el truquillo, para arriba, abajo, todo esto, yo me voy a la Focusrite, que es muy simple. Pero cuando ya la conoces de verdad, y empiezas a saber manejar, pues yo la Evo 4 horas, la domino a la perfección, me ha costado meses, y ahora estoy con la ID14, que tuve ahí una cosita, lo conté el otro día, una cosita, que creía yo que era una cosa que fallaba, y no, y es que es así, le escribí un correo a la gente de Audien, me contestaron al momento, el día siguiente, pon, no, no te preocupes, todo así, para arriba, para abajo, cualquier otro problema, aquí estamos. Y no la uso en Linux ahora mismo, porque un tema de que el monitoreo de los auriculares de mi micrófono no se escucha en Linux, porque tiene que hacerse, activarse vía software, de mixer, y solo está para Windows y para Macos. Se puede hacer con Carla, le tiras un hilo y ya está. Pero bueno, pero que, que ahora es cuando me estoy enseñando a usar la Audien ID14. pero yo quizás antes, si es para Linux, antes que la ID14 de Audien, que es superior a la Evo, la Evo, la gama doméstica, recomiendo la Evo, que va autenticamente, fantásticamente, pues del previo, con el micrófono, con este, con el que tiene Richie, que también lo tengo yo, y bueno, que ahora me estoy enseñando a usar el hardware, ahora, ahora a mi vejez. Si querés decir algo, pues decirlo, yo tampoco. No, es que me quedé pensando yo, y es que dices que ya aprendiste a manejar la Evo, pero no la Evo trabaja de manera automática. La Evo tiene un... No, es que tú me digas que ya la aprendiste a usar, como que no... Sí, sí, es curioso porque la Evo 4 tiene una opción de la ganancia automática, es decir, tú tomas una muestra, tú vas, y luego la Evo hace unos cálculos y te mantiene esa ganancia de la muestra que te has tomado y no requiere el software, lo hace desde el mismo botón de la propia interfaz. Pero, curiosamente, no estoy usando esa opción. Lo hago manual, le pulso el micrófono, el número uno que tengo conectado al micro, le doy a la ruedita la ganancia que yo quiero y ya está. Pero no estoy usando la opción automática. Yo creo que los automatismos están bien para mucha gente que a lo mejor no tiene tantos conocimientos como tenéis vosotros, como yo. Pero para gente que usa Jack, me parece perder el tiempo de automatismo. lo vas a hacer mucho mejor que ella. Claro, por ejemplo, ahí Richie, que le falta potencia a Richie, no, Richie tiene potencia que le falta potencia al micrófono porque el Rode Procaster es silencioso y requiere chicha, un previo de micro que sea potente, ¿no? Porque, por ejemplo, la Audien, el previo llega más decibelios que la Evo, ¿no? Por ejemplo. Pues Richie no tiene problemas, no me voy a comprar un Clove Blister, no me voy a comprar otro, pues, con un plugin de Jack que usa pum pum y lo tiene solucionado. Pero eso, claro, hace falta tener el conocimiento y la inteligencia que tiene el señor Ricardo. El señor Ricardo que también me ha enseñado cosas ya, antes que lo diga lo digo yo. Y cómo reparar webcams también te lo he enseñado yo. Oye, oye, pues, Ricardo, te voy a comentar una cosa, que la Logitech Strixcam siempre se pone en 50 Hz sola y no tengo que hacerlo yo y es maravillosa auténticamente. Pero ojo, que Macos en 60 Hz se ve perfectamente y no hace el parpadeo. Ahora, ¿eso cómo se explica? No lo sé. No lo sé. Yo creo que es también si la pongo, por ejemplo, la tengo en el Limbo que tiene el puerto USB-C y como expliqué antes que entraba Jorge, los 60 frames lo da en puerto USB-C o en puerto 3.0 3.1 USB si la conectas vía adaptador a un adaptador USB a USB-C. Si la pones a 30 frames por segundo que es lo que yo la estoy usando en mi vídeo porque a 60 frames ya me parece para el cuadrito que me pongo yo en la esquinita de la pantalla me parece excesivo usar a 60 frames esa imagen, ese cuadrito. Pues a 30 frames por segundo trabaja perfectísimamente no hace ese parpadeo y se me pone automáticamente en 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 Goose View que lo recomiendo a mí me encanta Goose View siempre al que uso porque me dijeron ayer creo que fue o en YouTube ayer o antes de ayer y por qué no usas la web scan propia de OBS cuando grabo con OBS cuando grabo con OBS pongo en Goose View mi pantallita mi ventanita en un lado y abro OBS pero en OBS no agrego OBS porque me gusta más hacerlo así porque si yo agrego la web scan en OBS y yo minimizo OBS para ver el escritorio ya no me estoy viendo la web scan sin embargo si yo me pongo mi ventanita de Goose View en una esquinita en el escritorio sí me estoy viendo esa esquinita esa imagen y luego estoy claro me gusta más ese método pero yo ¿por qué minimizarías OBS por tener un solo monitor y poder seguir trabajando? es que yo yo recuerdo que tú tienes dos monitores tengo dos monitores aquí tengo dos monitores 1080 tengo el AU que es el nuevo que me compré este verano baratico 100 euros y el Asus anterior lo tengo en el dormitorio que para que no se llene para que no se llene de polvo con dos bolsas grandes de la basura lo he cubierto lo he liado para que no se llene de polvo y allí está en el armario allí en el dormitorio pero yo ahora mismo y yo ahora mismo os digo una cosa a mí no me hace falta como decía Jorge estas cámaras yo ahora mismo con la Logitech Stringham con el con el el leche este Limbo One con mi Evo 4 con mi Sennheiser y con mi Manjaro y mi Linus Ming que son las dos de este retene actualmente yo me considero el hombre más feliz del mundo todo lo demás lo puedo vender si quiero si quiero pero como no quiero a buen precio a buen precio te dejo la Yamaha MG12X le pones hasta un lacito en la caja y te meto un cable USB que viene sin cable USB y te meto hasta el cable USB que yo tengo varios que comprar así que pues bueno a mí me parece auténtica maravilla y yo también otra cosa del que estoy enamorado de Morning FM y me parece una auténtica pasada no solo ya para juntarnos para grabar también para juntarnos sin grabar lo que propuse esta noche poco nos juntamos un rato que charlamos en Morning FM de las cosas de la vida para echar un rato de la pandemia está lloviendo lo estoy viendo por mi ventana está lloviendo estamos ya en invierno se acerca la navidad restricciones nochebuena un máximo de 6, 7, 8, 10 personas la movilidad reducida que a mí eso no me afecta porque yo es que no salgo que por cierto he estado en el en el Mercadona en el supermercado la bulla Jorge y Richie la bulla que había en el parking yo ya había comprado cuando yo entré había medio medio parking lleno más o menos generoso pero cuando yo he salido estaba aquello reventar reventar que gente dando vuelta dentro del parking porque no quedaba más plazas libres y no me dejaban salir porque no paraban de salir y de entrar y muy estrecho que ellos y tenía que dar marcha atrás y me había encerrado un todoterreno a la derecha que si yo maniobraba para salir rozaba y por la izquierda tenía otro turismo y digo la gente viernes coño que mañana sábado también abre que parece el fin del mundo y una cosa tenías que haber ido tenías que haber ido con el tractor y la pala yo no me explico hoy porque había tantísima gente allí porque yo me gusta ir a las 3, 4, 5 a las 5 de la tarde que es la hora que la gente está comiendo y tomando la siesta y echando la siesta está vacío ya que allí está vacío solamente está tú en un supermercado y es que le quería compras ahí a tu gusto pero cuando vayas a media tarde a partir de las 6 de la tarde aquello parece te voy a lo que indique aquello imposible imposible pero si todavía una noche buena porque antes de noche buena el 22 el 23 inclusive el 24 que abren hasta media tarde se ponen las compras de última hora y las compras de noche buena se pone a reventar que ya no hay quien entre pero todavía falta una noche buena que estamos todavía a día 12 como que la gente está aquí que parece el fin del mundo está acumulando alimentos bueno hay gente que que quiere también pasar estos 15 días que faltan de navidades minimizando las salidas para no tener problema y poder disfrutar de de un día o dos con la familia cosa que me parece bien hay gente que sabe más de esto y lo ha estado recomendando de intentar encerrarse estos 15 días antes de de pasar por la fiesta entonces a lo mejor pues algo puede ser cosa de esa yo he pensado como como quiero dar salida hardware de audio poner en un en el parking una manta un mantero y poner allí todos los micrófonos la interfase barato una yamaha quien compra compra yamaha barata no sé qué un cable un micrófono no yo me cuesta mucho me cuesta mucho deshacerme de mi querido hardware de audio me cuesta mucho no no soy de los que venden no soy de los que venden eh compro algo y ya no lo uso porque he comprado otra cosa superior no moderna pero lo guardo lo guardo con cariño la miro de vez en cuando lo saco de vez en cuando y me cuesta me cuesta mucho darle salida a mí también no no soy de de vender pero bueno llegar a un momento que o nos cambiamos de casa o porque comprar vamos a seguir comprando eso sí no yo no yo ya he llegado a mi tope eso lo tienes diciendo yo desde hace dos años fíjate fíjate que cuando salió el iPhone 12 digo este para mí llevaba ya unos cuantos modelos que no compraba pero eh se me rompió el verano pasado mi 10R me dieron con el Apple otro nuevo y aquí estoy y no tengo ni mijita ni mijita gana de de comprar mi iPhone 12 y y mi próxima compra por necesidad que sí me hace falta porque mi Max Mini 2012 ya suena muchísimo el ventilador y es el 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 Max Mini me vuelve el M1 si no llego el M1 pues el M2 o el que haya el momento que yo llegue que pueda pero en cuanto a hardware de audio eh fijaros que estoy hablando por un solo micrófono y estoy hablando por una sola interfaz y la otra está amparada porque tenía yo que que no no veo esa necesidad no no veo lo puedes poner por escrito pues a mí me ha sorprendido de verdad que Richie se comprara el micrófono ese teniendo la abeja y teniendo el el sur pga me me yo Richie confiésanos Richie confiésanos por qué te compraste ese el rodeo de Procaster confiesa aquí Bellaco por por pues porque sí o sea no te sé decir es que realmente no habría una una razón digamos que lo justifique al menos razonablemente no para para el resto de los mortales simplemente estas cosas están ahí te gustan y dices esto es para mí poca poca más explicación puedo dar además eso fue eso lo tratamos en el vídeo que en el vídeo que hicimos tú y yo Richie hace ya días que iba que iba a ir al audio para que era radio y todavía no lo he enviado pero este sí va a ir para que era radio y y bueno pues es lo que decimos si tienes la posibilidad y te lo quieres comprar por qué no si no te lo compras tú basta hay un almacén pobrecito llorando cogiendo polvo un almacén de Amazon un almacén de Mercado Libre un almacén de PC componentes lo que quieras pues por qué no si te lo puedes permitir por qué no pues ya está y yo sinceramente yo creo que no salga fijaros que también me he sujetado en el nuevo Shure MV7 como el SM7 pero en digital y no esos son los primeros días que te da ese pellizco de decir ay pero luego empieza a ver review empieza a verlo en Toma a verlo en Amazon aquí pero ya y te sujetas que cuando va pasando los días ya se te van quitando las ganas ya se te van quitando las ganas te van quitando las ganas yo me tengo que comprar un Mac Mini nuevo no quiero un MacBook porque yo soy de de PC tengo dos monitores teclados y eso no quiero un portátil pero si me tengo que comprar por necesidad porque este ya tiene nueve años y ya no puede pero bueno de veras al Mac Mini no le piensas poner este Linux si cuando tenga el nuevo pues este le pondría Linux yo he pensado cuando tenga el nuevo quedarme con el nuevo y entren con MacOS porque yo MacOS no lo voy a dejar eso lo digo así claramente me gusta MacOS como me gusta Linux y este de 2012 que son ya nueve años pues ponerle Linux Linux Mint por ejemplo o manjar por ejemplo y ya está y me quito torre de medio me quito que tengo dos torres aquí que no tengo sitio pues ya tendría el Mac Mini es un equipo reducido se lo pones en vertical así de pie ocupa mucho menos y tendría pues mi Slim Book One con mi manjarito mi Mac nuevo con MacOS y el Mac antiguo de este 2012 pero tendría con Linus Mint o cualquier otro y mi pregunta para Richie es ¿veremos a Richie con el S-Electronic V7 el año que viene? o con el clon chino con el clon chino no es que mira estoy dudando de hecho lo iba a comentar ahorita que yo de hacerme con cosas estoy dudando entre la Evo o el micrófono este que mencionas que me ha gustado bastante pero es que no es que ninguno de los dos me hace falta para comenzar pero me han llamado la atención este y no sé este yo creo que si voy a comenzar el año con uno de esos dos no sé con cuál de los dos pero si voy a comenzar con uno de esos dos yo si puedes si puedes Richie cuando puedas si quieras y si te embarcas si te recomiendo la Evo antes que el micrófono es una pasada y aparte de la calidad que da los previos de la Evo me está escuchando ahora mismo y la calidad que da los previos de la Evo es totalmente fantástica además tiene la función Lubac que en Macos y en Linux funciona en Macos 50 perdón funciona y en Linux puedes hacerte el Lubac perfectamente con Carla que para ti es ningún tipo de problema cosa que nada más comentar vi dos revisiones una que comparaban la ID14 con la ID4 y decían que todavía tiene mejor calidad la ID4 pues la ID4 es más bajita que la ID14 sobre todo porque la ID14 está más pensada en músicos pues fíjate y la ID4 va más como para lo que haces tú o sobre bueno sí lo que haces tú mira que no que no te voy a decir que no porque Juan Carlos Vales este chaval que trabaja este periodista de Onda Cero Radio que son muy famosos aquí me dijo por Instagram otro día que él la tira hace muchísimos años está súper contentísimo con la ID14 que lo único que echa en falta respecto a la Evo por ejemplo la Evo48 es que no tiene Lubac la Audi en ID14 no tiene Lubac y la Evo que siendo la gama doméstica sí tiene Lubac pero en varias revisiones en varias revisiones que he visto Yankees norteamericana del norte comparando la como tú dices ID14 con por ejemplo con por ejemplo vamos a poner la Focus Ray la que yo he visto son las que es la Focus Ray en todas coincide lo que tú has dicho que la ID14 la escucha mejor para música y para voz hablada escuchaba mejor la Focus Ray y yo sí es cierto que me noto un poquillo diferente cuando grabo con la Evo cuando grabo con la ID14 y me estoy acostumbrando a escucharme como me escucho con la ID14 porque Macos grabo ya he puesto fija la ID14 los OJU Daily están con la ID14 y con el Sennheiser y los vídeos de Linux todos 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 están con la Evo4 y Linux y sí me noto quizás no sé diferente como que me gusta a mí mismo un poquillo más con la Evo4 que con la ID14 me gusta y esa es la otra cosa que quería comentar que precisamente también vi otras revisiones o sea bien técnicas números y entradas y salidas y bla 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 y valores cosas que no entiendo pero bueno se ven bien ahí como lo explican que comparando la Evo y la ID dicen que en algunos aspectos inclusive la Evo gana pues la Evo es la gama doméstica y la ID14 es la gama profesional o sea pero no me extrañaría que pasara un poco lo mismo que pasa con la Scarlett y con la Clare es lo que me pasó a mí me compré la Clare que era gama profesional creyendo y luego me gustaba más la Scarlett dos y dos segunda generación lo que me pasó a mí y acabas grabando en la Evo así que no entiendo y lo que me sorprendió que oye que Amazon me devolvió los 450 euros pero nada 6-7 días aquí están me has devuelto el producto perfectamente me he gastado a tomar tus 400 euros y ya está pues la devolución te he comprado otra cosa y punto pero también es cierto que esto lo podéis decir vosotros también que hay oídos y oídos en mi oído en mi oído me gusta más la voz en la Evo 4 que en la ID14 siendo superior en precio y en prestaciones y en previos porque la ID14 monta los previos serie A los mismos previos que montan las máquinas grandes en estudios de grabación de Audien en los estudios grandísimos de norteamericanos y en su página web dice que montan los mismos previos de esas máquinas que pesan 5.000 kilos en estas pequeñas ID4 ID14 ID20 y no sé cuánto y sin embargo en la Evo tiene previos buenos no son los mismos pero también destaca por sus previos buenos que algunos han comparado los previos de la Evo con la Scarlett y dicen que lo de la Evo le gusta más que los previos de la Scarlett y no sé a mí en mi oído en mi oído me gusta más cómo me escucho en la Evo con el mismo micro con el mismo Sennheiser en 935 en mi oído me escucho más cómo salgo la Evo que cómo salgo en la Audien y quizás sea porque la Audien está más enfocada como te dices a músicos a músicos no sé en mi oído a lo mejor en el oído de otra persona no nota diferencia o en el oído de otra persona pues al contrario no lo sé ya cuestión de oídos también supongo yo lo único que me hace pensar así de la Evo es por el tema de software que aunque dices que trabaja bien en Linux se requiere por ejemplo Windows para actualizar firmware ¿no? pues sí para actualizar el firmware sí que no sé o sea es que me refiero en las Yamaha que tengo en ninguna he tenido que hacer una instalación y ni siquiera me lo planteo ni siquiera he buscado si existe algo que hay que hacerle para actualizarla yo sí pero como en en Linux me va bien pues ahí las dejo y ya está sí he buscado sí he buscado en yo he buscado en la Yamaha no hay actualización de firmware hay actualización de la driver de firmware no pero ojo que el otro día probé en Ubuntu que tuve Ubuntu hace pocos días con Wine con Wine a instalar los drivers el mixer el programa de la ID14 y se instala perfectísimamente con Wine pero luego no funciona si se instala se va a la barra de arriba de Genome pero no abre el mixer no he probado no he probado si el el programa de la Evo 4 con Wine sirviera para actualizar el firmware no he probado solamente probé el de la el de la Audient ID14 pero también te digo una cosa es simplemente que tú ni siquiera con que tengas un amigo un familiar con Windows mira voy a tu casa si está la programita es que no tengo amigos ay ay madre mía ay inclusive puedes virtualizar un un amigo un amigo no pero una vez que actualiza las actualizaciones de firmware no son todos los días ni todas las semanas ni todas las meses ni todos los años si quieres actualizan el firmware a lo mejor una vez y ya no lo actualizan nunca más pues no sé si tú te compraras el día de mañana o el año que viene una Evo si ya vendría con el firmware actualizado nuevo y no le hace falta ya no te lo podría yo decir yo sé cuando yo he comprado ambas ambas se han actualizado el firmware porque no sabemos el tiempo que lleven en los almacenes esas tarjetas en el almacén de Amazon en el almacén de aquí o en el almacén de allí pero simplemente con que tengamos algún conocido si no tenemos nosotros oye instala este programita que nada pesa muy poquito la enchufas actualiza el firmware que se actualiza en un periquete y luego cuando tú te vayas desinstalas el programa de Evo y ya está y punto y con eso habría bastante ¿no? os puedo decir la que me hace a mi tiling en los ojos a ver ¿cuándo? la SSL2 yo yo estaba a punto Jorge con el click además que además que no es mi cara y las comparativas que he visto por ahí quedan por encima de sí, sí de muchas hay un canal hay un canal de un chavalito español joven que está con un estudio de grabación grandísimo con mesas de esas que ocupan metros y metros y hace comparaciones profesionales y pone la SSL2 plus por encima de la ODI de 14 la pone por encima sí por eso tengo que hacer muchos ojitos pero también es plasticosa y la ODI en todo aluminio es preciosa y la otra es plasticosa todo plástico sí pero bueno a mí lo que me interesa es que me dé un buen sonido sí bueno el famoso botón de 4K de la SSL2 el famoso es como el botón Air de las Claret o de las Focus Ray últimas lo que pasa es que yo creo que está más orientado hacia música ese efecto si le da un toque vintage que a la música puede venir bien a la voz no sé yo cómo le vendrá yo probé en la clara el Air y no me no y hay hay gente yo he visto reviews que dicen no, no eso no el botón Air como el ese sí pero bueno quitando dejando de lado el tema de este botón o del botón 4K la interfaz en sí es buena lo que sí lo que sí habría que ver muy interesante a la hora de comprar para nosotros es que todas las funciones que tenga la interfaz se puedan manejar desde la propia interfaz y no requiera software adicional porque sabemos que solamente va a estar para Macos y para Windows y no va a haber nada para Windows eso es muy importante pero bueno en este caso es todo con botón y rueda entonces no creo que tuviera problema exacto creo que no tiene software la SSL2 de manejo no no lo sé pero lo dudo porque al tener tanto botón realmente no le hace falta por eso la la Audien sí le hace falta la de 14 pero sin embargo la la Evo 4 no todas las funciones se hacen desde el software es una réplica el software Ricardo de la Evo 4 es una réplica de lo que te encuentras en la propia máquina en la mano es decir que no tiene nada extra simplemente el tema de Lubac pero con nosotros el tema Lubac lo hacemos por Carla muchísimo mejor como se hace en Corel Software de Windows Macos y el tema sería actualizar el firmware que es en la vida y ya está que eso inclusive con una VirtualBox en Windows en una VirtualBox se podría hacer y ya está y bueno yo en Lutes tengo que devolver una grabadora de Zoom que compré y me vino mal bueno pues a lo mejor me llega y me sobra el dinero para comprarme la SSL2 hostia la SSL2 Plus ¿no? no la 100 Plus por lo que estoy viendo la diferencia es por el número de salidas después de la misma ya dejó en el grupo el chavalito este con gafas que tiene también un avatar con mucha máquina detrás y mesa de mezcla tiene la AR esta de Behringer dijo no la diferencia en el grupo dijo no la diferencia de la Plus si te puedo comprar la Plus porque te voy a comprar la otra te comento la SSL2 Plus tiene MIDI entrada y salida para cascos tiene dos salidas dependientes tiene dos entradas mixtas de Jack y XLR 4K tiene tiene dos salidas Jack y dos salidas RCA en cambio la SSL2 viene mucho más pelada claro tiene las entradas dos salidas XLR una salida de cascos y Sefinit ¿y no tiene 4K? el botón 4K sí lo tiene también lo tiene la SSL2 sí sí lo que es por arriba la botonera es exactamente la misma una que la otra pues ya está avanti yo 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 la que sí veo y ya no lo tenés en todos mis vídeos de YouTube todo esto no miento no miento que esto es de serio todos están con la Evo 4 y tenés la calidad y es muy portable y no necesidad alimentación extra te la llevas que están con el portátil la consulta hay que enchufarte el portátil pesa muy poquito cabe en un bolsillo con tu cable incluido y y va perfectamente perfectísimamente yo sí la recomiendo la Evo 4 totalmente totalmente la SL2 quizás se nos vaya pero claro la AMG también se me fue ¿para qué? por culpa de Paco la Paco no Paco me dijo al final la decisión es tuya pero sí Ricardo si quieres una portable pequeñita totalmente calidad me estás escuchando ahora mismo además tienes la lucecita esa de la ruedita que en todo momento es un vúmetro en el momento te marca el nivel tanto de entrada de micro como del audio del propio ordenador la permite enrutarse en jazz como quieras con Carla y es una atentica maravilla sí bueno vuelve a ser el tema no tengo la AMG tengo la AG que están muy bien no le piden nada a ninguna otra entonces no sé qué tanto me o sea bueno en plan de que vaya a aportar no sé si vaya a aportar algo creo que sería más bien el capricho el bustillo de tenerla pero pues así así es este mundo ¿no? este de de superficial de 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 absurdo ¿no? y y me y me gusta o sea se ve bueno Richie si te puedo dar consejo como sé que tienes el Rode yo en tu caso pues me iría por la interfaz la está pinchando Jorge bueno también tenemos tenemos Jorge la experiencia de que hay dos en el grupo que tienen la Evo 4 yo que fui el primero y Ernesto que me me la vio la interfaz se entiende y también se la compró y la tienes que también graba con ella en Linux y su Rodecaster Pro no la reconoce en Linux y vale 500 euros así que así que tiene la experiencia nuestra de 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 Ernesto coño que se me olvida siempre Ernesto es que por ejemplo quien no sé en la en la pequeña la AG tengo el modo loopback por ejemplo que dices bueno lo puedo hacer por 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 software no si pero por ejemplo en caso de la Evo tiene la opción pero no me vale si no es por software o sea me refiero directamente al software de la Evo tendría que hacerlo por entonces más que tener algo estoy perdiéndolo porque no es una opción que tenga directamente en la AG si tengo la opción en la interfaz yo te voy a confesar una cosa no he conseguido hacer andar el loopback en la Evo en Windows y Macos por desconocimiento porque yo sigo el tutorial que hay en la Evo y no me sale yo no sé cómo ellos lo hacen así que yo ahora mismo estoy haciendo loopback es decir estoy grabando mi voz y lo del y lo del Fire Force Morning como con Bocoscreen y con con Bocoscreen perdón con Simple Skin Recorder y con Jack y ahí tiene el loopback Jack ya tiene el loopback y esto no está grabando lo atrás simplemente Simple Skin Recorder activando la opción grabar con Jack y Jack está grabando Simple Skin Recorder a través de Jack está grabando pues lo que está sucediendo en el en el escritorio de mi manjaro es decir lo que está saliendo por el la salida pulso de audio de Firefox ahí tienes el 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 DS y como tú tienes dos 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 Yamaha la MG y la AG no necesitas urgentemente hacer funcionar el loopback con software en la Evo porque tienes otras dos aparatos que lo tienen de manera activa con un simple conmuntador mecánico entonces pues te viene muy bien la Evo no sé lo voy a meditar a ver porque me decido pero sí o sea seguramente voy a acabar este decantándome por por la interfase que insisto no es algo que que necesite pero pero me gusta y es que o sea comparándose es que no sé no tengo manera de comparar no la la AG con la con la Evo a eso eso pues solo me queda confiar en lo que tú me puedas decir yo en cuestión de calidad de audio yo si me noto ciertamente te puedo decir aquí y no es porque porque sea la Evo que los previos de la Evo son muy superiores a los previos de la AG de la AG de la AG03 yo me noto en la AG03 con el mismo micro siempre hablando con el Sennheiser me noto una voz como latosa como de robot no no que esa esa mejilla no que yo hable como un robot sino que me noto esa voz un poco más tirando más metálica con la Evo inclusive te he dicho hace un momento que me noto inclusive para mi oído hay oídos y oídos que luego la gente si te escuchan un Xiaomi de 100 euros te va a decir otra cosa o decir que inclusive me gusta más mi voz en la Evo que la ID14 de audio valiendo 200 euros más la ID14 respecto a la Evo SSL2 205 euros sí pero ¿por qué va a comprar el SL2 estando SSL2 plus con una así no SSL2 plus 260 euros y que son 40 euros para un gran productor famoso de podcasting que le lleve ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son? esto no va a acabar yo tengo que dejar de juntarme con vosotros porque mala gente mala gente mala gente yo la única mesa que te he recomendado es el Mercadona no del Ikea dirás ah digo del Ikea es cierto Richie que se te va la cabeza más que a mí últimamente en Mercadona no vende mesas vende pescado pues a lo mejor también habrá alguna mejor que la que tienes estoy seguro de eso no Mercadona alimentación y limpieza y cosas esas mesas yo si hubiera un Ikea aquí cerca iría yo es por no buscar carpintería o tienda de muebles que mi vuelo no hay tenía que ir en otro pueblo ahora mismo no están las cosas de desplazamiento pero es que tiene que ser una mesa que quepan en las dimensiones de mi cochinera y que tenga pues unos cajoncitos y cosas y es que mucha gente ha dicho pones dos patas de taburete y una tabla encima sí pero ¿y dónde meto mis cables y todas las mierdas que tengo ya aquí? tiene que ser algo que me sirva pero bueno con el tiempo poco a poco con el tiempo ¿cuánto llevas quejándote de la mesa y ojo que yo no sabía que yo no sabía que mi cuñado el que me la regaló me veía y una vez me llamó pues ahí qué vergüenza por FaceTime pero también gasta iPhone como yo te he visto en en YouTube diciendo que la mesa es una porquería y yo traí hace 20 años qué vergüenza digo sí sí es que llevé tus medios porque me venía hasta Murcia que está en el Levante español está muy lejos está 300 cerca de 300 kilómetros digo yo espero que uno vea este digo sí la mesa es una porquería pero tú me la regalaste y eso lo tengo yo en el corazón lo guardo en el corazón hasta que vea el dedo dices una porquería pero yo la sigo guardando en el corazón bueno chavadería yo estoy sudando pero no es porque tezcan más a otro que tengo la estufa aquí al lado en la posición número 3 que me estoy quemando y tengo la chaqueta puesta y os iba a decir que así como no quiere la cosa he abierto simple quien recorre y llevamos una hora con 45 minutos con 10 segundos con 11 con 12 con 13 de grabación así que ya cuanto queráis vamos partiendo el bacalao y vamos resumiendo y nos vamos aquí son las 0 y 30 ojo Richie bueno yo mañana no tengo que trabajar evidentemente porque está lloviendo pero bueno ya como queráis bueno pues nada despedirnos y vamos a mandar una cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos para que le manden una mesa a Jojo pues mira me he comprado tengo una compra de Amazon pendiente y os voy a confesar voy a usar un spoiler es un cable USB a USB-C por si el día de mañana el cable de la Evo se me pierde o se me rompe o cualquier cosa tenéis repuesto un cable además había una oferta en Amazon de una marca de estas que parecen chinas pero que son muy conocidas y había tres ofertas un par de tres cables por 6 euros un cable de medio metro otro de metro tres o cuatro cuatro cables medio metro un metro metro y medio y dos metros creo de USB-C a USB-A perdón a USB-C y simplemente cuatro cables por no llegar a los 7 euros 6 euros y algo ponía pack oferta navidad oferta flash navidad ahora la mía estuve viendo muchas marcas de estas chinorras comparando 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 la opinión y todo eso y cuando vi el flash y ya está y me he comprado unos cablecitos por si de mañana me hace falta para la Evo cualquier otra cosa que tengo también tengo más aparatos con USB-C por ejemplo como el Xiaomi Mi A2 así que también hay que comprar cable no solo micrófono y mesa de mes hay que comprar cablecitos de esto barato bueno yo tú dices que tienes una compra pendiente en Amazon déjame decirte que ahí también venden mesas y he mirado mesas en Amazon pero vienen todos desmontados y desmontados y tienen una caja aquí dos metros de altura y ocho de es que comprar este tipo de cosas online aunque te ponen las medidas como todo lo que has comprado en tu vida ya pero un rode tú compras el rodeo de ProCaster y sabes que lo enchufas al pie y ya está pero comprar una mesa aunque tiene las medidas la altura y el peso no me fío de que luego llegue aquí y no lo pueda y no me quepa luego meter eso otra vez dentro de una caja para devolverlo es un follón tremendo no es como una clara que lo mete en su caja lo lleva a correo y ya está no no me fío la mesa tiene que ser comprarla físicamente aquí y la verdad le tienes miedo a tu cuñado o a tu pariente o lo que sea es lo único que te detiene pero bueno está muy bien yo yo así que pues chavales amigo Richie mañana te vamos a volver a escuchar nuevamente nos vamos a dejar harta de ti mañana no ya hoy aquí ya hoy aquí ya 12 ya ya es aquí sí eso tú que vives atrasado en el tiempo y a Jorge también lo vamos a escuchar y lo vamos a a intuir que está moderando porque no hablan algunos vamos a intuir que está moderando aunque tampoco moderó mucho porque estuvo muy tranquilo el asunto al menos en la parte donde estuvo ahí conmigo bien tranquilo estabais buena gente os lanzo aquí desde aquí no tiene que ser este año en el que viene ni dentro de 5 años pero podríamos crear un evento tipo de este los de Kilar Radio Kilar Radio Online evento sí sí y tenemos grandes valedores como Jorge como Juan Fables que ya tiene experiencia y arropados por toda la comunidad de Kilar Radio que menos los que no se presentan por el grupo los demás pues estamos aquí todos dispuestos ¿quieres batir ese récord tuyo yo yo de ¿cuánto era? 5 horas y media 6 horas 6 horas ¿no? 6 horas con 3 segundos y tengo la captura guardada por si algún día alguien me dice no 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 a la captura tomé la captura al terminar el directo en YouTube 6 horas con 3 segundos un chaval de México lo intentó Satiel que tiene tanto amigos como detractores pues un saludo Satiel si me está escuchando que esto no va por ti pues que ve mi vídeo ojo cuidado pues lo intentó y se quedó a 6 horas menos 3 minutos digo te ha faltado 3 minutos para te ha faltado 3 minutos para para igualarme pero tengo pendiente un vídeo con él con Satiel y es que en fin coincidir para hacer un vídeo con largo en fin nosotros estamos aquí 4 ratillos pero coincidir es complicado sí sí pero el evento de Kilo Radio puede estar muy bien eso nosotros vamos a hacer un evento de Kilo Radio Kilo Radio no sé yo muchas veces he pensado yo porque no tengo los conocimientos como tiene por ejemplo Ernesto para montarse su blog su red de podcast con su plugin en wordpress y todo eso que por eso en ese sentido Ernesto se mueve bastante bien pero yo montarme un hosting con mi web y todo eso como es Ernesto yo no tengo cero conocimientos pero sí muchas veces he pensado de hacer como como ha hecho él pero con Kilo Radio y ponerle podcast Kilo Radio Podcast KRP porque Kilo Radio parece que radio radio entonces no hacemos radio también hemos hecho radio online pero Kilo Radio Podcast KRP y seguro que si alguien me está escuchando ya me va a robar la idea pero bueno Kilo Radio Podcast y he pensado pues a veces convertirla a una radio podcasting para los que estamos dentro si queramos no ya las podcasts que tengamos por ahí dispersados que ya tengan su sitio en otros sitios pero sí si se quiere hacer algo nuevo y concentrarlo dentro como por ejemplo ahora Ernesto ha hecho con la asociación esta de podcast de Cuba están ahí petándolo ahora por todos los sitios pues realmente estás describiendo una red de podcast exactamente convertir Kilo Radio en una red de podcast para los integrantes de Kilo Radio no yo tengo yo tengo unos cuantos para meter ahí tú si se trata se trata de meter tú mete lo que quieras pero a mí eso se me escapa los conocimientos de montar todo eso en una web plugin wordpress eso se me escapa totalmente de mis conocimientos yo soy un papa frita como he dicho antes que sabe abrir Simple King Recorder y hacer andar hacer andar Jack es como es como mira el otro día otro chaval que tiene una red de podcast que seguramente Jorge lo conozca ¿cómo se llama? tiene el podcast de ¿cómo se llama? ¿leñe? ¿se me da la cabeza? ¿dices que a mí se me cajón desastre? cajón desastre de la raspicudo raspicudo.com este chavalito con gafas que ha entrado en el grupo de cosas modernas ¿cómo se llama? bueno ha hecho un vídeo que se ha comprado un Mac con M1 un Mac Mini y entonces estás tardando yo yo estás tardando en hacer ese vídeo no escúchame escúchame que en un momento a los principios del vídeo cuando está haciendo el unboxing dice vamos a hacer ASRM ASRM y lo dice muchas veces y yo le digo no y los comentarios del vídeo de YouTube creo que soy el único que le ha dejado comentarios le digo no es ASRM es ASMR eso de pues y me contesta bastante tengo con hablar al mismo tiempo abrir el paquete y no cagarme encima por eso yo digo que bastante tengo bastante tengo con abrir simpleje y recuerde hacer andar Jack hablar y no cagarme encima como para montar una red de podcast en Wordpress y todo yo imposible se me escapa se me escapa mi conocimiento totalmente eso así que bastante hice conocer al grupo Telegram y que sé manejarlo así que no pues Ricardo muchas gracias y Jorge muchas gracias un placer como siempre tenemos que hacer esto más a menudo esto va a ir para aquí la radio para que le demos vidilla al feed del podcast de aquí la radio que está dormido pero no ha muerto y como he dicho antes nos convido que estas charlas informales hay que hacerlas más a menudo porque se disfruta mucho me la paso super así que muchas gracias Jorge por darte la vuelta por aquí en el grupo yo yo la invitación y pues bueno aquí seguimos para otra charlita en cualquier momento que se nos ocurra yo estoy que va si se despide Jorge para cerrar pues eso un placer haber estado aquí charlando con vosotros un rato y si hay que darle un poco de vidilla a ese kilo radio que parece que estaba un poco muerto pero no estaba muerto estaba de barranda bueno y antes de cerrar no os vayáis acabo de hablar porque no sé si Jorge sabe que el vídeo lo estoy grabando con simple que también va a YouTube porque tengo abierto Pass Matrix con los vúmetros que se ve muy bien en el navegador con la web de Morning en FEME y siempre cuando dejamos en el grupo kilo radio estamos aquí en Morning o estamos en GC el enlace es para que entre todo lo que quiera por supuesto evidentemente uno está de ciena con la novia otro está no sé dónde está robando un banco y no todos podamos entrar pero que cualquiera que siempre que vea el enlace puede entrar perfectísimamente y ya está aquí echamos un rato de charla y diréis ¿y por qué se está enrollando enrollando tanto a la hora de pedirse? porque llevamos una hora con 55 y digo a ver si apuro 5 minutos y lo redondeamos en 2 horas de grabación estoy viendo estoy viendo simple game recorder estoy viendo simple game recorder que da una hora con 55 con 15 segundos así que vamos a hablar 5 minutos más de lo que se os ocurra relleno nada más relleno por darlo en 2 horitas bueno esto va a ir aquí la radio tanto en Evox como en Spreaker el feed principal de todos 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 mis podcast es Spreaker a raíz de Spreaker se envía Apple Podcast Spotify yo que sé un montón de sitios más que hay dependiendo de la administración ahora nos han puesto en Spreaker 3 o 4 sitios más de nombres rarísimos que eso va a saber dónde está dónde nos va a escuchar pero también lo he mandado hoy para que no escuche todo el mundo y bueno y lo justo yo creo que para hacer justicia a estas charlas que hacemos dentro del grupo de Kiler Radio no enviarlas a Salmore Jogui sino enviarlas al feed al podcast de Kiler Radio para que tenga contenido que hay gente que hay gente que sigue suscrita al feed de Kiler Radio que en su tiempo fue el que lo empezó todo no prácticamente eso lo vamos a estandarizar cuando ya no sepamos qué decir esas pausas yo me callo no aquí estaba mirando Twitter bastante tengo con mirar Twitter y no cagarme encima bastante tengo con mirar Twitter atenderte a ti y no cagarme encima así que pues bueno qué maravilloso yo dejaré ahora el vídeo porque yo lo voy a enviar ya son las 1 menos cuarto de la madrugada aquí prácticamente pero lo voy a enviar y para que vea Jorge qué bonito queda el Pan Matrix este a que no lo uso porque es un punto qué bonito queda el Pan Matrix y aquí en la sala esta esta es una auténtica belleza el lino esta es una auténtica belleza la verdad es que está muy guapo Patch Matrix arte estamos haciendo arte estamos haciendo arte sonoro bueno mañana y nos escuchamos os escuchamos mejor dicho en 24L 24H no 24H 24L que me mandó un mensaje José que había un fallo en el horario que no sé qué que se había rectificado que empezaba la hora de terminar la hora de de acabar era una hora antes no a las 5 sino a las 4 de la tarde que hubo un movimiento de la 1 que se pasó a las 12 no sé por ahí algo raro pero bueno no obstante para la gente que vea este vídeo esta noche entrar a la web de 24L 24 24H 24L ahí está 24H 24L .org y ahí encontraréis los enlaces del streaming del streaming yo no obstante lo dejaré en Youtube en Evoz y en Spreaker dejaré los enlaces para que escuchéis el streaming totalmente y que no os perdáis la emisión que aunque no es en directo si es un falso directo yo digo en el vídeo que hice esta mañana que hice esto por desconocimiento no me informaron la culpa no es mía y entonces también comentar que va a haber un chat y bueno vamos a intentar estar por ahí viniendo el chat para contestar si hay dudas o preguntas o comentarios esas cosas pues mira todo muy completo ¿no? una cosa el chat también en la misma página 24H 24L .org ahí está cuando Kila Radio hagamos un evento vamos a sortear Sura SM7B Akges Akges Evo4 Evo8 Mesas pequeñas Aquí lo dinero vamos a llamar a Rode Australia oye Rode que aquí un grupo de entes vamos a un evento si nos manda una Rodecaster Prodix no, no es que no va al Lino ah bueno entonces mandamos un micrófono pero bueno que yo me lo paso muy bien yo me lo paso muy bien estos eventos yo mañana no trabajo sí que intentaré escuchar todo el máximo tiempo posible de los temas evidentemente que yo vea que entiendo porque yo no entiendo de todo lo que hay programado ahí hay gente como he dicho en mi vídeo de hoy gente muy competente gente fantástica y también estoy yo también está Richie a las 12 de la noche hora peninsular española hostia Richie es ahora yo ya el domingo trabajo así que os animamos desde aquí de aquí la radio de este humilde podcast con amigo Ricardo por México Richie el amigo Jorge por Galicia es un gallego pero no gallego en el sentido de que nos llaman los latinos nosotros gallegos en la España en la General sino porque vi en Galicia y dos horas en punto ya está se acabó hemos llegado ahora hemos rellenado dale al botón dale al botón hora cero cero con diez segundos bueno que os recomendamos de verdad hay muy buena gente y recomendamos de verdad que escuchéis el evento 24H24L Richie Jorge muchas gracias un abrazo chicos cuídense igualmente chao chao chau